Música Buenas tardes a todos. Estoy un poco afónico. Los que toman clase conmigo seguramente hayan descubierto antes que cada que estamos en clase y estoy a punto de soltar alguna blasfemia, algo pasa. Se desconecta el cañón, se va la luz. Bueno, ahora voy a dar toda una conferencia de blasfemias en el caudofónico. Y si me preguntan a mí, eso no es cobertillo. Pero bueno, es cada quien. No, en realidad, bueno, además soltar blasfemias en una capilla gótica del siglo XIV, no es también un poco un abuso. Pero en realidad, la verdad es que no van a ver, y los que me conocen se van a extrañar, no van a escuchar una sola blasfemia el día de hoy. Claro, van a escuchar muchas ideas en contra de lo que siempre han pensado, eso seguro. Creo que apenas hoy, cuando estaba preparándome para dar la conferencia, me di cuenta de problemónica que me metí. Hace un ciclo de cuatro conferencias, todas en torno al tema de Dios, que yo creo que es probablemente el tema más delicado para la inmensa mayoría de las personas. Pero aquí hay una cosa muy curiosa, y es que hay que empezar con eso. ¿Por qué el tema de Dios es delicado para las personas? O sea, tú les puedes decir un montón de cosas terribles, les puedes hablar a favor o en contra de cualquier cantidad de ideas, les puedes mentar la madre, pero no te metas con Dios. Porque Dios, por alguna razón extraña, bueno, que no es tan extraña, ya vemos, es un tema que a la gente le duele muchísimo más. Lo cual es particularmente extraño, ¿no? Porque gente que te dice, no le faltes el respeto a mi Dios, dices, a ver, si tu Dios es Dios, nada le faltará el respeto, ¿no? Si tu Dios es Dios, no se enoja por ninguna de mis pendejadas, yo mismo, básicamente. A menos que te esté faltando el respeto a ti, lo cual tampoco porque yo estoy hablando de una idea de Dios, lo cual quiere decir, si tú te sientes ofendido porque yo hablo de Dios, pues el problema no es mío, ni de Dios, lo cual quiere decir que en general nos enfrentamos a que la gente lo que tiene son ideas sobre Dios, conceptos muy rígidos sobre Dios. Y el problema además es que ese concepto Dios, como lo tenemos hoy en día, está relacionado con cosas fundamentales como el origen de la existencia, el final de la existencia, la vida, la muerte y una supuesta vida después de la muerte. Y particularmente en este lado del mundo, en Occidente, la muerte es un tema que hemos tratado tan mal, que es un tema al que le tenemos miedo. Y bueno, ya lo que vaya a pasar después, más miedo todavía. Y si llevas dos mil años de tradición soplando de un cielo en un infierno, más miedo todavía, porque pues no vaya a ser que acabes en el infierno. Y si el Dios en el que creces del siglo XIX para atrás, vas a acabar en el infierno. Porque resulta que ese concepto de Dios es amor, y Dios te ama, y Dios lindo, y Jesús hippie, y todo eso, es de la década de los 60 para acá. Es decir, el concilio Vaticano II para acá, cuando se decidió que Dios era amor. Antes de eso Dios era, como viene en la Biblia, el Dios de la guerra, el Dios iracundo, el que desembaña la espada y no deja títeres con cabeza. Pero claro, eso es un concepto, y en realidad aquí debes entender la diferencia abismal entre Dios y el concepto de Dios. Todo lo que yo diga aquí, y todo lo que ustedes digan aquí y en cualquier lado, y todo lo que yo digan en clases, y todo lo que ustedes... Es el concepto de Dios. Entonces, vamos a tratar de empezar por ese detalle, y lo primero de una conferencia o un siglo de conferencias que trata de un tema tan delicado sobre Dios es... Abrir la mente. Esa es la parte más importante. Bien decía Einstein, es más fácil desintegrar el núcleo de un átomo que un prejuicio. Entonces vamos a tratar de desintegrar algunos prejuicios, ya que desintegrar los átomos atómicos resulta altamente violento. Y bueno, el tema de hoy, dentro de todos los rostros de Dios, pues es un poco como ver el rostro científico y el rostro mitológico de Dios. Sí, por favor, gracias. Que yo les hable de Dios relacionado con mitología, les puede hacer cierto sentido. Todas las religiones tienen una mitología. Pero que yo pretenda que la ciencia es el origen de la idea de Dios, puede sonar un poquito más complejo. Y que ciencia y mitología son básicamente lo mismo, también puede sonar muy complejo. Entonces vamos a tratar de desmenuzarlo desde ahí. Pero para hablar de Dios hay un tema fundamental que hay que tratar. Y es bien interesante, en todo el mundo occidental, en toda la tradición judio-cristiana-islámica, nadie al hablar de religión se hace esta pregunta. ¿Qué es la mente? Y resulta que si no sabemos qué es la mente, no sabemos nada. Y no tenemos ni idea de qué es la mente. Todos tenemos una y nadie sabe lo que es. Y nadie sabe lo que es. Porque Occidente jamás se ha molestado en estudiar la mente. Alguien puede decir, ¿cómo no? ¿Y la psicología qué? Estos conocían psicólogos y si los hay, pues de una vez me disculpo. Los psicólogos no estudian la mente. Los psicólogos estudian las conductas humanas. Las conductas visibles del ser humano. Y de ahí asumen cómo es la mente y hacen arquetipos para definir la mente. Pero la mente no la estudia ningún psicólogo. Porque resulta que con la pretensión de cientificismo que tiene la psicología, siguen los métodos científicos. Y el método científico te dice que hay que separar al sujeto observador del objeto observador. Para observar con objetividad. Por eso, yo, si soy el psicólogo, no analizo mi mente, analizo la mente de alguien más. El problema es que yo no puedo analizar la mente de alguien más. Puedo analizar sus condicionamientos, sus patrones de conducta y nada más. La única forma de observar la mente es precisamente observar la única mente que puedes observar. La tuya. Y eso no lo hacemos nunca. Y entonces, no sabemos lo que es la mente. Y por eso vivimos en un mundo donde la gente vive prisionera de su mente. Nuestra mente tiene decenas de miles de pensamientos diarios. Que cambian así en menos de un segundo. Es una vorágine de pensamientos. Y nosotros ni cuenta nos damos. Nos damos cuenta cuando nos vamos a dormir. Aunque amuestras a dormir. Y de pronto dices, no puedo dormir. Y no puedes dormir porque... Ahí están todos los pensamientos, ¿no? Entonces de pronto dices, justo cuando me quiero dormir, me llega una tormenta de pensamientos. Y es para decirte, no, la tormenta de pensamientos estuvo ahí todo el día. Lo que pasa es que apenas, justo cuando te ibas a dormir, tú te diste cuenta. Pero los pensamientos ahí estaban. Entonces, si no entendemos lo que es la mente, no podemos entender lo que es la realidad. Si no entendemos lo que es la realidad, pues el tema de Dios queda completamente fuera, ¿no? Entonces, empezando por el tema de qué es la mente, que es probablemente el fenómeno más milagroso, misterioso y complejo de toda la existencia. De manera muy simple, les podría decir que la mente, de entrada, ¿dónde está? Es otra cosa que tampoco sabemos. No está en el cerebro. No existiría sin el cerebro, eso es un hecho también. Sin cerebro no hay mente, pero la mente es mucho más amplia que el cerebro. Todo nuestro cuerpo es una extensión de nuestra mente. Todo nuestro cuerpo también guarda pensamientos y recuerdos. Todo lo que somos es una extensión de nuestra mente. La mente es desde luego un fenómeno de la evolución. Que tiene un solo objetivo. La mente existe para una sola cosa. Y es la sobrevivencia. Para eso existe la mente. Para la sobrevivencia de cada uno de nosotros como individuo y para la sobrevivencia de la especie. Para lo cual la mente recurre, bueno, la mente humana, que es mucho más compleja que las demás mentes, la mente humana recurre particularmente a la memoria. Es decir, todo lo que nosotros experimentamos desde que nacemos. Todo absolutamente, todo está guardado. En la mente. Pero no tenemos acceso a todo. Tenemos acceso a parte del material que está en nuestra mente a través de la memoria. Únicamente porque desarrollamos el lenguaje. Sino la forma de acceder a nuestra mente suele ser el lenguaje. Porque todos nuestros pensamientos, y eso es la mente, un cúmulo de pensamientos, están asociados a palabras. O a alguna otra forma simbólica, pero normalmente son palabras. Pensamos en palabras, pensamos en palabras, entendemos el mundo en palabras, lo cual nos lleva al primer límite de la mente, las palabras. Pensamos en palabras, porque imagínense esto, no podemos pensar en nada para lo cual no exista una palabra. Lo pueden intentar, lo pueden intentar, pueden tratar de pensar en algo para lo cual no exista una palabra, y no van a poder. Y si alguien pudiera, que no se puede, pero imagínense que alguien dice, ah, yo, 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 yo pensé en algo que no tiene palabras. Muy bien, ¿qué es? Pues no te lo puedo decir, porque no tiene palabras. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo concepto es tratado de una palabra, y toda palabra, lo cual quiere decir que todo concepto es pensable porque tiene una palabra que nos permite pensarlo. Con el detalle de que todas las palabras son una invención humana, lo cual quiere decir que todos los conceptos que la mente humana es capaz de pensar son una invención humana. Y no veo por qué este concepto tendría que estar fuera de esa realidad. Cada que nosotros estamos hablando de Dios, no estamos hablando de Dios, estamos hablando de un concepto de Dios que está metido en nuestra mente. Y el concepto de Dios que está metido en nuestra mente depende de la época histórica en la que nacimos, del país en el que nacimos, de la cultura en la que nacimos, del círculo socioeconómico en el que nacimos, la ciudad, el barrio y hasta la calle en la que nacimos. Es decir, bueno, de Dios y de todo. Es decir, que los conceptos que están en nuestra mente no dependen de nosotros. Ahí están. Punto. Entonces, bueno, la mente es un cúmulo de pensamientos. La mente tiene memoria. Con la memoria, bueno, a través del lenguaje podemos acceder a la memoria y con la memoria creamos una ilusión a la que le llamamos pasado. Pero el pasado no existe. En el resto de la existencia nadie ni nada está preocupado por el pasado. El pasado no existe más que aquí adentro. Y como tenemos imaginación a la que llamamos pasado y la imaginación o la memoria en este caso sirven para sobrevivir, tenemos la capacidad de proyectar esa memoria hacia adelante y a ese otro fenómeno le llamamos futuro. Otra cosa que tampoco existe. También está únicamente en nuestra mente. Y ahí podríamos ir cosa por cosa, porque podríamos descubrir que en realidad nada existe. Todo está en nuestra mente. Nuestra mente es más grande que el universo mismo en un sentido. Tenemos más neuronas aquí adentro que estrellas en el universo. La mente es tan grande que, de hecho, crea un mundo para que podamos vivir en él. Porque este mundo, así como lo percibimos, es una creación de nuestra mente. No es una realidad. Entonces, bueno, la mente es un proceso de pensamientos que está ahí para que nosotros sobrevivamos. De ahí que pasa otra cosa. O sea, no solo tenemos una tormenta mental todos los días. Si ustedes se pusieran a observar su mente, se darían cuenta de que nueve de cada diez pensamientos son negativos o catastróficos. O sea, no solamente estamos atormentados por ideas, sino que son ideas negativas. Y eso es por algo muy simple. El objetivo de la mente es sobrevivir. Para cumplir esa función, la mente necesita guardar y tener muy fresca la información más relevante para que nosotros podamos sobrevivir. Cuando a mí todo me está saliendo bien, la mente no está en peligro. La mente está atenta de las cosas feas, de las cosas malas, de las cosas peligrosas, de las cosas desagradables. Por eso la mente siempre está con pensamientos negativos. Con un detallito. La mente humana no distingue entre un pensamiento y la realidad. Dicho de otra forma, para la mente humana, los pensamientos que están adentro de ella son la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si ahorita aparece un león ahí enfrente, yo me muero de miedo. O que si yo ahorita me imagino que hay un león ahí enfrente, igual me muero de miedo. Mi mente no distingue un león real de un león en el pensamiento. Por eso nos dan miedo las películas de miedo. Sabemos que las cosas no están pasando, pero la mente dice, bueno, ahí hay peligro. Entonces, eso es lo primero. La mente es un proceso lleno de pensamientos que nunca se detienen. Y la mente tiene otra característica. Cada uno de nosotros nació con una mente en blanco. Y nuestra mente en blanco, desde que nació, empezó a absorber información. Pero obviamente absorbe la información que tiene a su alcance. Es decir, absorbe la información que ya existe. Entonces, yo nazco en una determinada sociedad y cultura y mi mente absorbe los valores, ideas, condicionamientos y patrones de esa determinada cultura y los convierte en la realidad. Es decir, cada una de nuestras mentes asume que el contenido de nuestra mente es la totalidad del mundo. O sea que nos limitamos a una cosita de este tamaño. Como una cosa que anda circulando mucho últimamente. En el mundo hay más o menos 5 mil dioses venerados, pero tú no te preocupes, el tuyo es el bueno. Eso explica perfectamente lo que es la mente egocéntrica. Cada uno convenciéndose que, bueno, Dios bendito que yo nací en México y soy católico. No como el 85% de la humanidad que se viera al infierno porque tuvieron la mala suerte de nacer en países con otra religión. La mente es egocéntrica, no porque esté bien o porque esté mal. La mente así tiene que ser. Como la mente lo que busca es nuestra sobrevivencia, nuestra mente no se fija en los demás. Nuestra mente solo se fija en nosotros. Por eso desde la mente y la razón es imposible encontrar amor y compasión porque eso es para los demás. La mente se ve a sí misma, a mi mente, interesa a mi mente, nada más. Hay formas de entrenar tu mente para que se interese en los demás, por supuesto. Pero de entrada, así funciona la mente. Tu mente se interesa en ti, punto. Y tu mente asume todas las ideas que captó como la realidad. Y lo peor, como realidades impuestionables. Imagínese que un pobre niño nace hermoso como todos los niños, con la mente en blanco como todos los niños. Y antes de que tenga nueve años, ya le enjaretamos todo. Ya le enjaretamos sus ideas sociales, su ideología política. Ya le enjaretamos una religión, una moral, una ética. Y ya está bien fundado su playera de las chivas. Y el pobre niño no decidió nada. Y ya hasta chivas es. Claro, puedes cambiar de equipo. Bueno, quién sabe, gente, a la que le cuesta más trabajo cambiar de equipo de fútbol que de religión. Es que es como otra religión, tiene sus templos, sus dioses y todo ese asunto. Pero bueno. Entonces, les comento todo esto porque, a ver, nuestra mente nace en blanco. Nuestra mente se llena de los conceptos que ya tiene nuestra cultura. Entre ellos, Dios. Y entonces tenemos una cosa a la que le llamamos fe. Que no es otra cosa más que creer en algo que nunca le ha costado a nadie. Lo cual, si lo piensan así, es un poco necio. Sobre todo, pero tiene una cosa maravillosa, ¿no? Así como los psicoanalistas te dicen, no, pues tú tienes esto y esto y esto y esto, ¿no? Y tú dices, no, no estoy de acuerdo. El psicoanalista te dice, negarlo, es el primer síntoma de que lo tienes. Bueno, la religión hace un truco similar. La religión te dice, ten fe. Y de hecho te dicen que no hay nada más virtuoso. O sea, la fe es creer sin haber visto. Y parte de tu fe es que creer sin haber visto es bueno, virtuoso y te va a llevar al cielo. Y te hace moralmente o espiritualmente superior a los incrédulos como yo, que no creemos nada, que no experimentamos. Entonces hasta nos dicen, creer sin que te conste es una virtud. Y entonces todos los que hoy tienen una religión, si naciste en México, seguramente es católica, y la tienes porque naciste en México y te la enlegaron tus padres, que a su vez se la enlegaron a sus padres, que a su vez se la enlegaron a sus padres, que a su vez se la enlegaron a sus padres, bla, 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 bla. Y cada quien, generación tras generación, transmitimos una serie de dogmas. Entonces, mis papás me cuentan a mí una serie de dogmas que a ellos no les constan. Ellos nada más me dicen los que les dijeron a sus papás, que les contaron una serie de cosas. Que tampoco les costaron nunca. Pero que a su vez la recibieron de sus abuelos, que les contaron cosas que no les costaron nunca. Y de pronto eso es la fe. Tener un montón de creencias acerca del mundo, de la realidad, y de una vida después de la muerte, que son puras especulaciones porque a nadie le constan. Son puros conceptos. Ahora, Dios tiene un problema con un concepto. Bueno, no un problema, una situación. Resulta que el concepto de Dios ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Y si el concepto de Dios ha cambiado, pues quiere decir que esto es un concepto que se adapta a las necesidades de cada sociedad y cultura. Aunque, por supuesto, vamos a tratar de ver algo más profundo sobre la idea de Dios. Pero es fundamental que entendamos muy soberamente qué es la mente en este sentido, ¿no? En el sentido de que tu mente nace en blanco y es programada por su entorno. Con algo peor todavía. Más o menos de nuestro cero a nuestros ocho años, nuestra mente se dedica a captar y absorber todo. Y a partir de nuestros nueve, se dedica a rechazar todo aquello que vaya en contra de lo que captó de los cero a los ocho. Con lo cual, piensa en el tipo de madurez mental, religiosa, espiritual que podemos tener. Tenemos religión de niños de ocho años, donde hay un niñito Dios, una palomita, un pesebre, una mula, un buey, una virgencita, una estrella, un cielo, un infierno. Entonces, en muchas otras cosas del conocimiento humano, seguimos avanzando. En la religión ya no. Porque son dogmas, y los dogmas son incuestionables, inutables, eternos e inamovibles. Y entonces, pues yo, y el grupo al que pertenece, es otra cosa, nos urge ser parte de un grupo. Todo es derivado de que nos estamos muriendo de miedo en la existencia. Y nos estamos muriendo de miedo en la existencia por un detallito muy interesante de la mente humana. Somos la única cosa viva que sabe que está viva. Y eso hace que tengamos mucho miedo. Somos la única parte de la existencia que sabe que existe y que dejará de existir. Y eso nos da muchísimo miedo. El miedo es el condicionamiento primario de la humanidad. Por eso buscamos agruparnos para quitarnos el miedo. Entonces, yo me hago un poco con ustedes. Y todos nosotros desarrollamos una serie de dogmas y creencias sobre cuál fue el origen del mundo, cuál es su final, cuál es la razón de ser aquí y cómo llegar al cielo. Pero, esos de allá desarrollaron ideas distintas sobre lo mismo. Tienen sus propias ideas de cuál es el objetivo de la vida, cuál es la razón de ser, el origen, el fin y cómo llegar al paraíso. Y como sus ideas son distintas de las mías, sus ideas me dan miedo. Y entonces estoy dispuesto a matarlos a ellos porque sus ideas hacen que yo cuestione las mías. Y mis ideas son un paliativo para no tener miedo. ¿Qué se cree esa bola de pelasustanes? Para tener ideas diferentes. Por eso es que los seres humanos somos capaces de matarnos por defender ideas. Lo peor, nos han educado para pensar que defender a tus ideas es algo muy digno, muy correcto, muy virtuoso. Defender tus ideas es defender tu ego. Tus ideas no son tuyas. Tus ideas son las ideas sociales y culturales absorbidas por tu mente. Nada más. Entonces, tus ideas no son tus ideas. Si observas tu mente, te empiezas a dar cuenta que ni siquiera, que tú no eres tu mente. Que tu mente está ahí con un fenómeno todo el tiempo, paraloteado. Y tú la puedes ver. Y tú la puedes ver. Desde el momento en que tú puedes ver tu mente, tú no eres tu mente. Tú eres algo mucho más que la mente. Pero la situación es esta. Hay que entender ciertos detallitos de la mente para entender qué es la realidad. Lo cual es más complicado. ¿Qué es la realidad? Hay gente que piensa que la realidad es relativa. Y entonces diríamos que hay bastantes realidades como seres humanos. Yo les digo que en realidad solo hay una. Por eso se llama realidad. Si hubiera una por cada ser humano, no sería real. Entonces, es la realidad solo hay una. Realidad solo hay una. Lo que hay son cualquier cantidad de interpretaciones de la realidad. Porque lo que hace la mente es interpretar. Y la mente interpreta desde las cosas que la mente tiene programada. Simplemente, yo les voy a hablar en esta conferencia y en las otras de este ciclo, de las religiones que parten de la base de que no hay un Dios. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Una religión sin Dios? ¿Eso qué? Porque aquí pensamos que religión es venerar a Dios. Entonces, cuando tú te das que hay religiones de millones de seguidores que parten de la base de que no hay un Dios, uno en Occidente dice, no, eso no es posible. Y dices, bueno, no desde tu mente egocéntrica que solo sabe ver la cultura occidental, por supuesto. Aunque la religión no la inventamos en Occidente, la inventaron en Oriente, donde inventaron también el concepto de Dios, y donde inventaron también el concepto de que no hay un Dios. Porque finalmente la civilización empezó desde el lado del mundo. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es aquello que podemos captar cuando nuestra mente está quieta. El problema es que nuestra mente no está quieta. Nunca. Y si la mente no está quieta, está pensando, que es lo único que hace. Y si la mente está pensando, tiene ideas, tiene prejuicios, tiene cosas programadas. Toda la realidad es interpretada desde ahí. Entonces, no puedes captar la realidad con una mente que está activa. Hay que no acallar tu mente, no aquietar tu mente. Ahora, como eso es muy difícil y requiere años, años y años, y dirán los budistas, vidas, vidas y vidas de meditación, basta entonces con entender el concepto de que tu mente es egocéntrica y abrirle a que hay otros conceptos, básicamente. Pero entonces, nadie cuya mente esté siempre activa sabe lo que es la realidad. Ahora, ¿a qué le llamamos Dios? Dios es la palabra abstracta más hermosa de toda la existencia. Porque Dios es una palabra detrás de la cual se esconden todos los milagros, todos los misterios y todas las cosas inexplicables. Entonces, es una palabra que hay que entender muy bien. Hay que entender cómo ese concepto ha ido evolucionando con el paso del tiempo, insisto, para adaptarse a las sociedades y a las culturas. Pero también hay que tratar de entender si hay algo más allá a lo que le podamos llamar Dios. Yo estoy convencido de que hay algo más allá a lo que le podemos llamar Dios. El problema es que no es ni creador, ni juez, ni es honga túnica, ni es barbón, ni es antropomófico, ni nada de eso, evidentemente, ¿no? Pero entonces, bueno, si lográsemos aquietar nuestra mente, cosa que es muy difícil, podríamos captar la realidad. Como esto es muy difícil, por lo menos nos basta saber por qué pensamos como pensamos. Y pensamos como pensamos por una cuestión muy simple. Nuestra mente, para pensar, usa el lenguaje. Los pensamientos, ya les dije, tienen forma de lenguaje, de palabras. Y el lenguaje, en su esencia, todos los lenguajes son binarios, es decir, contradictorios. Existe un concepto y la contradicción del concepto. Lo cual quiere decir que toda la estructura de pensamiento de nuestra mente es binaria. Lo cual quiere decir que nuestra mente parte la realidad en dos, cuando en realidad solo hay uno. De entrada, la primera partición que nuestra mente hace de la realidad, ¡ay, un Dios tiene que haber un diablo! No, o sea, si hay alguien que es la hundada absoluta, tiene que haber un hijo de rechidada, que sea el desgraciado divino por excelencia, y ahí tenemos al diablo. Eso es el resultado de la mente completamente inmadura. Ya veremos en la segunda plática de este siglo, el rostro satánico de Dios, que el tema del diablo, bueno, es verdaderamente medieval e infantil. Pero claro, hay un Dios, hay un diablo, ¿por qué hay bien y hay mal? ¿Por qué hay blanco y hay negro? ¿Por qué hay arriba y hay abajo? Porque nuestra mente piensa de forma binaria. Y una de esas grandes divisiones binarias que hace nuestra mente es precisamente Dios, yo. Dios, grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inconmensurable, yo. Poquita cosa, una cucaracha cósmica que no puede aspirar a compararse con Dios. Hacemos otra división binaria. Esto es mundano, aquello es divino. Esto es profano, aquello es sagrado. Pero si en realidad solo hay una, ¿en qué momento podemos separar lo sagrado de lo mundano? ¿Saben qué es lo único que hace sagrado a las cosas? Nuestra mente. Digo, esto es una iglesia o un auditorio, según lo quieran ver. Ahorita es un auditorio, nadie lo ve como una iglesia. Podemos tener un salón de clases, es un salón de clases, pero si todos estamos de acuerdo que es un lugar sagrado, se convierte en un lugar sagrado. Lo que convierte en sagrado a algo es que la gente esté de acuerdo en eso. Y que aquello a lo que considera sagrado, lo dotes de rituales. Si yo les digo que el salón es sagrado, entonces tenemos que entrar al salón de forma distinta, quitarnos los zapatos, hacer una reverencia, cualquier cosa que a nuestra mente le diga, estás entrando a una dimensión sagrada, cuando en realidad estás exactamente en la misma dimensión. Pero bueno, entonces pensamos de forma binaria, por eso siempre hacemos esta división de la realidad. Y por eso, y porque nuestra mente es egocéntrica y se piensa solo en cada uno de nosotros mismos, y somos los únicos capaces de darnos cuenta de que existimos, nuestra mente es una operación muy interesante. Nuestra mente binaria nos separa, yo, la realidad. Y somos el único ser existente en toda la existencia que se siente aparte de la existencia. En lugar de entender que todos somos parte de la misma existencia, no solamente porque todos estamos hechos de los mismos electrones, protones y electrones, que a su vez están hechos de los mismos quarks, que a su vez no son otra cosa más que bloques de energía. Lo cual quiere decir que no hay ninguna diferencia real entre esto y yo. Está hecho de lo mismo. Átomos, partículas elementales, bloques de energía. Aquí, aquí y aquí, en el espacio. Todo es lo mismo. En el fondo, todo es energía. Entonces no existe ningún límite en la realidad, pero nosotros nos sentimos separados de la existencia. Y eso de sentirnos separados de la existencia, bueno, pues propicia que le hagamos mucho daño a la existencia. Y hay religiones que hasta lo exaltan, particularmente la tradición judio-cristiana islámica. Te habla de un Dios que crea al mundo, luego lo dota de todas sus cosas, la naturaleza, lo llena de animales. Y luego crea al hombre para que se enseñore de la creación y domine a todas las bestias. Es decir, que la tradición judio-cristiana en su esencia es bastante destructiva. Es el tema de Dios me puso a mí como lo más fregón de la creación, así es que me puedo fastidiar al resto de la creación. Entonces, la mente es un proceso que no para, hay que saber pararlo. La realidad es aquello que vemos cuando nuestra mente para, lo cual puede ser que en toda nuestra vida no lo captemos nunca, pero sí podemos entender por qué pensamos como pensamos, entender por qué hacemos estas divisiones tan extrañas. Y, una vez entendido eso, entender esto. La mente percibe interpretaciones de la realidad. Interpretaciones que están totalmente condicionadas por lo que hemos aprendido y por los conceptos que ya tenemos en nuestra mente. Y son interpretaciones absolutamente egocéntricas. Mi mente interpreta lo que yo necesito saber. Algo que digo en todas mis clases, lo voy a tener que repetir aquí ahorita. La mente usa la razón. Y la razón es una prostituta. Es decir, todos la tienen. Si ahorita armamos un debate, ustedes van a estar a favor de que México reciba a migrantes sirios y ustedes van en contra. Y los dos pueden tener la razón. Cada bando puede organizar un discurso perfectamente racional. Entonces, escuchamos sus argumentos y dicen, ay, tienen razón. Escuchamos los otros y dicen, también tienen razón. Y si los dos tienen razón en una cosa que es contradictoria, algo está saliendo mal aquí. O hay que entender que tener la razón no es tener la verdad. Son cosas muy distintas. Occidente vive obsesionado con el oculto de la razón. Y pensamos que tener la razón es tener la verdad. Y además tenemos un condicionamiento que venimos arrastrando desde la Edad Media. Tener la verdad me da derecho a matar a los que no la tienen. Solo hay una verdad. Es la mía. La puedo imponer por la fuerza. Desde los españoles trayendo a Dios a América, hasta los ingleses llevando la civilización al mundo, o los gringos llevando la democracia y la libertad. Pero es lo mismo. Mi idea, mi Dios, mi civilización, mi sistema de creencias, mi sistema económico, mi forma de entender la sociedad es la única posible. Y todos los demás se fastidian. En Oriente nunca vamos a ver eso. Tienen una mentalidad completamente distinta. Entonces, nuestra mente ve lo que nuestra mente quiere ver. Por eso, es muy difícil hablar de Dios. Si tu mente ya está condicionada para tener un concepto de Dios, y ese condicionamiento está atado, como suele estar, con una mezcla de culpas y miedos, es imposible sacarte del tema de Dios. Es decir, literal, yo conozco gente que dice, yo conozco, y creen en el infierno. Es que hay cosas que son incomprensibles. Y claro, es gente que sufre, porque si tú crees en el infierno, crees en la posibilidad de estar ahí, porque además, hemos hecho una sociedad muy linda en Occidente, donde tenemos una religión teórica que casi nadie lleva a cabo en la vida práctica. Te dice Jesús, ama a tus enemigos. No, espérate, es que mis pinches enemigos sí están. A eso no se les puede amar. Y Jesús nos dijo, ama a tus enemigos si te caen bien. Porque si te caían bien, no serían tus enemigos. Entonces, no, sí, pero todo lo que nos encanta leer en los evangelios, y los que van a misa, lo escuchan en misa, y luego salimos y de lunes a sábado, nada. Tenemos una religión teórica. Casi todo el monoteísmo acabó siendo una religión teórica, donde de lo que se trata es de que tú creas una serie de dogmas, con la idea de que si tú crees esos dogmas, te vas a salvar. Claro, por lo cual, primero tuvieron que venderte, programarte la idea de que estás condenado. Y dices, bueno, pues si yo no he hecho nada, entonces hay que venderte la idea de que naciste condenado. Y naciste condenado porque Adán y Eva, aunque no existieron, cometieron el pecado original. Y dices, bueno, y si hasta el Vaticano ya aceptó en el concilio Vaticano II que Adán y Eva son un mito, porque seguimos cargando su pecado. O hay que vender la dimensión mítica mucho más allá. Justo voy para allá el tema de la mitología. Pero primero, este hombre, un gran gurú del siglo XX, Yidu Krishnamurti, que justo nos dice, cuando la mente está silenciosa, tanto en los niveles superficiales como en lo más profundo, lo desconocido y lo inconmensurable puede revelarse. Es decir, la única forma de captar eso a lo que llamamos Dios es como una mente callada, aquietada, serena, apacible y sin pensamientos. Si hay pensamientos, no hay lugar para Dios. Claro, eso a lo que llamamos Dios, siempre me refiero a Dios así, eso a lo que llamamos Dios, ni siquiera ese, es eso a lo que llamamos Dios. Que mucho más que una persona, o un ser supremo, o un creador, o un juez, habría que entender que Dios es un estado del ser. Es un estado del ser que tú puedes experimentar, no cuando te mueras, lo puedes experimentar aquí y ahora, en esta vida, y vivir en el paraíso, no cuando te mueras, aquí y ahora. El problema es que la religión occidente se basó en mitologías que tomamos de forma literal. Es curioso, ¿no? ¿Por qué no leo la Biblia? Y si te cuentas de pronto la historia de un Jonás que vivió tres días adentro de una ballena, dices, ¡ay, no manches! Esto es una patraña. Pero si más adelante lees, ¿no es cierto? Más adelante, más atrás, lees que Dios le dio los mandamientos a Shartomá, a la historia del Sinaí, ¡te lo crees! No, no, si a Shartomá es favor. Es decir, es el mismo libro, que se supone que es la palabra revelada de Dios. No te crees la historia de Jonás y la ballena, pero si te crees la historia de un Dios que escribe unos mandamientos en piedra. Y luego cuando ves los, y te dicen que esa es la revelación, y luego cuando ves los mandamientos dices, ¡en serio! ¿Dios necesitaba decirnos que matar está mal? Es decir, no mates, es algo que Dios tiene que revelarte. Nuestra propia razón humana no nos permite entender. No matarás, no robarás. Todos los mandamientos que venían escritos en el Código de Aburabi, mil quinientos años antes, de Moisés. Del mismo modo que cuando somos niños nos dicen, ¡oye, ¿qué crees? Nos inventan un montón de seres fantasiosos, ¿no? Santa Claus, los reyes magos, el ratón de los dientes, el conejo de Pascua, el coco. Y de todos nos vamos enterando por el paso de la vida, pues que no existe. Con sus respectivas frustraciones, ¿no? El día que te enteras que Santa Claus no es la escena. Santa Claus no existe. Lo curioso es que los niños digan, ¡ay, me inventaron a Santa Claus, pero no existe! Bueno, está bien. Me inventaron a los reyes magos, pero no existe. Bueno, lo supero. Mata, me inventaron lo del ratón, tampoco existe. Mata, me inventaron lo del rojo, pero tampoco existe. Me inventaron al conejo de Pascua, tampoco existe. Pero Dios sí. Es decir, te vendimos seis seres imaginarios durante tu infancia, te quito a cinco y lo aceptas. Pero el otro, el otro es real. Porque nuestra mente, de verdad, es muy limitada y muy inmadura. Entonces, vamos a tratar de entender más a detalle. También es importante entender esto, que las religiones, para bien o para mal, y hoy en día creo que es para mal, determinan la estructura mental de los individuos, por encima de cualquier otra cosa. Lo cual quiere decir que la religión determina toda nuestra cultura y toda nuestra forma de ver el mundo. Yo, otra vez me encontré con una fanática religiosa católica que tiene esta idea de que puede regresarme a la religión, que puede llevarme por el buen camino, que no se lo deja descarriado. Y entonces, me prestó un libro sobre Santa Teresita, sobre el amor. Y le dije, bueno, si es un libro sobre el amor, no va a dar la pena leerlo, ¿no? Si no crees en Cristo, no puedes amar a nadie. Ese es el resumen. Y dices, ¿qué tipo de amor? Es ese el que, ay, amo, 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 pero si no crees en Cristo, no. Es un amor tan excluyente, que si no compartimos creencias, no te puedo amar. ¿Qué tipo de amor es ese? Otra cosa que decía Santa Teresita en ese libro, y es, yo no amo a mis hermanos, es Cristo quien los ama a través de mí. Ah, bueno, entonces, por favor, aquí, chingón, es Cristo, ¿no tú? Y tú no tienes ningún mérito en amar a nadie, porque tú no amas. Cristo ama a través de ti. Entonces, una creencia que hace que tú asumas que tú no puedes amar, es Cristo el que ama a través de ti. Cuando las religiones que no tienen Dios, budismo, tabuismo, jainismo, justo de lo que se trata es de que ames a todo y a todos, sin necesidad de Dios, sin que sea una orden de Dios, me encanta esa orden de Dios, primer mandamiento católico, amarás a Dios. Amor y coerción en la misma frase. Si amaras a Dios sobre todas las cosas, y si no, te vas al infierno. Y dices, no, pues por si acaso, pues lo amo, pero eso es un amor, no cuestionarlo. Pues bueno, así está limitada nuestra estructura mental. Entonces, si tú no crees en Jesús, resulta que no puedes amar, cosa de verdad, ¿no? En fin, no va a quedar aquí toda la presentación, es decir, ¿qué es la religión y qué es Dios? Vamos a tratar de entender estos dos conceptos. En occidente entendemos la religión como velar a Dios. Por eso, cuando le preguntas a alguien qué religión tiene, normalmente, debe decir lo que sea. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿en qué crees? Si le asumimos que religión es tener un sistema de creencias, que religión es creer cosas y creer en algún tipo de Dios, entonces el tema es, ¿cómo se llama tu Dios? ¿De qué se trata de religión? ¿En qué crees? ¿Cómo lo veneras? En occidente pensamos eso, religión es venerar a Dios. Pero en occidente tampoco inventamos la religión. También es un concepto mucho más oriental. Hasta la fecha los expertos en religión no están de acuerdo en qué significa religión, la verdad. La teoría más común y acertada es que viene de religare, que quiere decir reunir o reunificar. Ahora, la gran pregunta es si religión es unir, unificar, religar, la verdad, o sea, ¿religar qué o qué? Desde una óptica monoteísta te dirían, pues nada, aquí con Dios. Sin embargo, hay un problema, porque la misma doctrina judio-cristiana te dice Dios y tú son cosas aparte. El creador y la creación son diferentes. A grado tal que la doctrina sobre la vida después de la muerte, en el catolicismo es que si eres bueno y te vas al paraíso, lo que vas a hacer es contemplar a Dios por toda la eternidad. No fundirte con Dios, no ser Dios, contemplar. A lo lejos, porque tú y Dios siempre serán cosas separadas. Entonces, ahí no hay ninguna re-eligación posible, hay ninguna unidad, ninguna unificación posible, al contrario, es un concepto mental que te separa, porque justo es un concepto mental y por lo tanto binario. Dios, yo. Que dice, por ejemplo, el budismo, eso está en tu mente, rompe esa mente, trasciende esa mente binaria y vas a generar un binario. La existencia es una sola cosa, donde todo es interdependiente de todo, donde todo interexiste con todo, donde todo existe gracias a que existe todo lo demás y cada uno de nosotros no es la excepción a eso, evidentemente. Cada uno de nosotros somos tan interdependientes e interexistentes como esta piedra, como las flores de afuera, como la brisa, como la montaña, como el aire que nos rodea. Si todos estamos hechos de lo mismo, todos es lo mismo, todos surgimos de lo mismo, no hay división, la división hace la mente. Entonces, la religión sí puede ser, como lo entendemos aquí, cuán es, eso es lo que hemos hecho de la religión, un conjunto de dogmas y rituales para venerar a un Dios. O el concepto más oriental, una serie de prácticas para borrar la ilusión mental de que la existencia está partida en dos. Y experimentar por ti mismo esa sensación de unidad con la existencia. Ojo, aquí la frase mágica es experimentar por ti mismo. No se trata de que tengas una creencia dogmática que diga, si me hino, me hino con la existencia. Ah, ya soy muy religioso. Bueno, el tema es, méritate y vete con la existencia. Es una práctica. Y en realidad tampoco es que te reunifiques, ¿no? La práctica es sino para darte cuenta que nunca has estado separado, que vives en una ilusión de separación, pero que no hay tal separación. Y cuando entiendes que todos somos lo mismo y que toda la existencia es una continua interdependencia, interexistencia, basada en algo muy lindo, toda la existencia está basada en compartir. Cada parte de la existencia se comparte con todo lo demás, y por eso todo existe. Es una cadena de causas y efectos a nivel, en el mundo material, pues, una cadena de causalidades que hacen que todo exista y que nada puede existir por separado. Con lo cual, la existencia es un gran acto de compartir. En esa existencia hay solamente una parte a la que no le interesa compartir. Nosotros. Nosotros somos la parte de la existencia que dicen, qué bueno que la existencia comparte, todo va. parte de las prácticas para experimentar esa unidad, es decir, me olvido de mí, me preocupo de los demás. A tu mente hay que entregarla, que no se preocupa de los demás, básicamente. Entonces, religión puede ser, versión occidental, creer en un dios, en una serie de rituales para minerarlo, y unos dogmas con la idea de que creer algo te hace irte al cielo. Con otra idea muy de cristiana, que es, porque no nos gusta nada la idea en occidente, la idea del Nirvana, del Nirvana budista, esta idea de disolverte con el ator. Porque a nosotros nos encanta nuestra individualidad. ¿Cómo desolverlo con el tonto? Tú puedes ser igualito a todos. Pues es justo como eres. No, 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 yo tengo un doctorado. Y si el otro güey se da dinero, no, 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 no. O sea, si nos parecemos, cuando así contigo, ¿cuál es? Yo tengo un doctorado, yo soy muchimo, yo tengo ritmos académicos, yo tengo... Yo quiero conservar todo eso después de la muerte. Esto es. Pues puede. Sin embargo, la visión más coloquial, vulgar, folclórica, popular de la tradición judio-cristiana te dice que sí, que tu alma inmortal que contiene todo tu ser, cuando tú te mueres, es como un fantasmita que se levanta de tu cuerpo. Y casi casi está con la ropa que traiga la opuesta. Llega al paraíso. Para desde mi individualidad, por toda la eternidad, contemplar a Dios. Nunca hubiera. Pero el problema es que el hombre sobrador se murió y también llegó al cielo. ¿Cómo? Con toda su individualidad. No entendemos lo que decía Sartre, el infierno son los ojos. Pinches ojos que no están de acuerdo conmigo, que tienen otras ideas, que tienen otra visión de la realidad. Pinches otros que no hacen que su vida gire en torno a mí como debería de ser. Y por lo que digo, lo que suena, pónganse atención y que día con día iban a ver que cada dos minutos están diciendo algo así. Cada dos minutos están haciendo algo y detrás de ese árbol y la idea es es que soy yo. O sea, no estás viendo que yo que soy más importante que tú quiero pasar primero. No estás viendo que yo vengo por este carril. No estás viendo que yo estoy esperando ni la fiela. No estás viendo que yo tengo necesidades. Amamos tanto nuestro yo y nuestro ego que hasta desarrollamos la idea de que nuestra alma va a llevarse toda nuestra individualidad va a ir más allá. Nos aferramos a la individualidad hasta después de la muerte. El otro lado del mundo que te dice budismo, fainismo, saboísmo y hasta el hinduismo es entre más pronto te olvides de tu individualidad más pronto vas a llegar al paraíso y no cuando te mueras aquí. Pero olvídate de tu individualidad. Eres interdependiente con toda la existencia pero nos identificamos hasta con el nombre que nos pusieron. La gente dice yo voy a Juan debe ser el nombre más común el habla hispana y si no ahora voy alguien dice Juan y me dice ¿por qué no? Una cultiva con nosotros seis millones de juanes hasta allá fue pero hasta el sonido de tu nombre te parece una gran cosa. Es una de las tantas cosas a las que debes de certificarte porque el sonido de tu nombre es eso, es un ruido que dijeron tus papás para que tú voltearas cuando dijeran eso. Es decir, como perros Juan ¿eh? Si quiere un perro funciona igual. ¿No? Sí, ok, wow, lo mismo. Entonces, la religión puede ser lo que hacemos en Occidente o puede ser lo que hacemos en Oriente que es precisamente el tema de practicar con tu mente para experimentar la unidad con la existencia. No necesitamos un Dios o entender que su concepto de Dios es otro. Le llaman Dios a todo. Es como si le preguntas ¿qué es el Dios? Entonces, pues, ¿cómo no voy a creer en Dios? Si lo estoy viendo, estoy en medio de él, estoy caminando por él y soy yo. Es lo que tenía un budista, un evangelista, un taoísta, es un hindú muy bien enterado. ¿Cómo no voy a creer en Dios si lo estoy viendo? Pero la mente judio cristiana por la programación que trae es incapaz de ver a Dios en el mundo. Ve al mundo, ve a la creación y entonces ve una manifestación de Dios. Pero asume que la fuerza tiene que haber un Dios atrás. Mientras que lo que es un Dios es esto, la existencia misma es Dios. Pero eso aquí además es una blasfemia y una herejía que te puede hacer merecedor del infierno. ¿Qué es Dios? Puede ser desde un señor con sandalias túnica y barbas, creador del universo, como mucha gente cree, un juez que hace un mundo, fíjense, esta me encanta la versión de Dios, un juez creador omnipotente que hace un mundo, a ti te da un montón de instintos y luego te los prohíbe y te manda al infierno si sucumbes a ellos. O sea, imagínese el tipo de grave que voy a dar instinto sexual y luego te voy a decir que el sexo es un pecado horrible y te vas al infierno si lo cometes. No seas cabrón y no mereces impulsos sexual. Es como un Dios que te pone trampas, un Dios que te ama pero te juzga. Es decir, un Dios que es una proyección nuestra. Nosotros somos los que amamos juzgando. Te amo pero después del perro quiere decir que no te amo. Ya, se acabó. El amor se acabó. Incondicional, sin expectativas, sin perros. Dios es una proyección de nosotros. Por eso, a mí me encanta ver las manifestaciones anti-gays en Estados Unidos que son maniáticos para todo. Saben con sus banderas de arcoísta, chavas y letreros que dicen God hates you. Dios te odia. Lo cual significa como yo te odio porque a mí me das miedo, porque yo no te comprendo, asumo que es mi Dios y el que me odia y te va a hablar del infierno. A ese nivel y los céntricos somos, ¿no? Entonces Dios puede ser el Señor, puede ser el mamón, puede ser el creador del universo, puede ser el juez, puede ser algo separado, puede ser un estado del ser que podemos experimentar dentro de nosotros mismos. Si pensamos en el creador, no lo vamos a experimentar nunca. Las creencias son eso, creencias, no son realidades. Las experiencias son realidades. Tú puedes creer Dios o tú puedes experimentar a Dios. Y créanme que experimentar a Dios definitivamente es mucho más divino que creer en Él. Crees en Él si no lo has experimentado. Si lo has experimentado, lo que sabes, pues lo sabes y no tienes que creerlo. Cuando has experimentado algo, no necesitas creerlo. Entonces, con esa idea de Dios hay que entender también que el concepto de Dios que tenemos hoy no es el mismo que se ha tenido en el pasado. Entrada, toda la tradición de los cristianos que habla del Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés. Son tres dioses distintos. Que luego ya, sin una sola Biblia, sin una sola Torah, parece que son el mismo, pero con un estudio de a bien la historia de todo esto, resulta que, de verdad, que no te vamos a ver las experiencias, pero de verdad, de verdad, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. El concepto que Abraham tiene de Dios y el concepto que Jacob tiene de Dios y el concepto que Moisés tiene de Dios son completamente distintos. Tanto cultural, lo más probable es que ninguno de estos tres personajes haya existido, pero eso no importa. Finalmente, hablamos del Dios al que se refieren en la Biblia y hay que entender, cuando digo que no existieron, me refiero a que, a ver, no hay un Moisés que sube a un modo que recibe las papas y luego hambre el mar con el poder de Dios. Es un hombre simbólico como en toda mitología. Algo, algún mensaje se esconde detrás de Moisés y la historia de Moisés, pero no es el relato literal. Lo que tenemos que hacer es apreter a no tomar los relatos de manera literal, ¿no? Desde luego, el Dios del que habla Jesús no tiene nada que ver con estos tres. O sea, con Jesús de pronto parece que Dios se puso de buenas. Con ese Dios que de verdad mata a media humanidad y de pronto te ama. Porque Jesús es un maestro de amor. Digo ya en los evangelios, no hay un solo domo en los evangelios, ni uno solo. Es amor aquí, amor acá y amor allá, por todos lados. Y me encanta esta frase en la que Jesús se despide de sus discípulos diciéndoles, ánganse entre ustedes como yo los hermé. En finado, como yo los amé. Que es como decirles, ánganse entre ustedes, no como ustedes aman. Porque ustedes aman en la chica. Aman con expectativas, con condición, aménse como yo los amé. Todo en la tierra. Eso es nuestro ademón. El Dios medieval es este Dios iracundo y guerrero, que es el creador y es el juez. Mientras que el Dios moderno, y por moderno me refiero al Dios en YouTube, al Dios de Leibniz, al Dios de Hume, al Dios de espinosa, es decir, al Dios de los filósofos del siglo XVII, XVIII, es un Dios verdaderamente místico y curiosamente muy científico. Estos filósofos estudian ciencia y estudian a Dios y eso no les choca en lo más mínimo. Vamos a ver cómo el choque entre ciencia y religión es una payasada que inventaron en el siglo XVIII. El siglo del Dios XIX es un moribundo total porque tuvimos una nueva religión llamada ciencia y en el siglo XIX nadie tenía fe más que para la ciencia. Y el Dios de Amor, como les decía, del Concilio Vaticano Segundo para acá. Nuestro principal error es pensar que el concepto actual de Dios es el concepto que siempre han tenido todos de Dios. Dios como concepto es un concepto que las sociedades crean para satisfacer necesidades, va cambiando conforme cambian las necesidades y lo que les decía que los conceptos de Dios los aprendemos en la infancia y rara vez cambian, con lo cual tenemos esta religión inmadura. En fin, y aquí, el Big Bang, ¿qué hace aquí el Big Bang? La iglesia de Fórez aceptó esta teoría científica sobre el origen del universo y les decía esto y la creación es lo mismo. ¿Y qué creen? Que sí, el Big Bang es totalmente creacionista. De pronto, ¡pum! Que sí, no hay un mundo y de pronto, ¡pum! Hay un mundo. Totalmente creacionista. Hay gente que el concepto de Dios no relaciona no con el Big Bang, me refiero a que necesitamos un origen, ¿no? Existe el mundo porque el mundo tiene que tener un origen y ese origen es inexplicable, incomprensible, impensable, innombrable, por lo menos para nuestra mente y entonces decimos, ¡ah! Lo creó Dios. Y fíjense lo que es curioso, es decir, el origen del mundo es un misterio, inconocible. En el momento en que digo, ¡no, no, claro! Lo creó Dios, ¡ah! Ya me siento tranquilo. Todo lo que hice fue ponerle nombre a lo desconocido. En lugar de decirle desconocido, le llamo Dios, entonces mi mente se engaña y piensa que sabe algo que no sabe nada. Pero, pues puede ser este el concepto de lo mismo. Entonces, lo podemos ver así o lo podemos ver así. A mí me encanta la teoría del Big Bang, el modelo del Big Bang para ser más exactos. Tengo una cosa muy clara, hace 13.700 millones de años, días más, días menos, toda la energía existente estaba compactada en una partícula tan pequeña que ni siquiera tiene dimensiones. Si no tiene dimensiones, no tiene tamaño, si no tiene tamaño, es como si no existiera. porque además ahí estaba contenida toda la energía que justo la energía no tiene ni forma ni dimensiones. Pero esa energía compactada, de pronto, ¡pum! Ahora, nos hablan de una gran explosión, todos imaginamos estado vasto, ¡pum! Hay que entender una cosa, la explosión no se llevó a cabo en ningún lado porque no había ningún lado para que la explosión se diera a cabo. Es decir, más que una gran explosión, tenemos una gran expansión. De pronto, ¡pum! la explosión no se vio con lo que quita bien. No se escuchó porque no había aire ni ni quién le escuchaba. Hablamos a mí y de pronto hay una expansión. Por supuesto que es muy fácil pensarlo así. Podríamos decir, bueno, ¿y por qué explotó esa singularidad? De repente tenemos el dedo de Dios, ¿no? Y la gran pregunta es, bueno, si Dios creó de la nada a Dios de lo que estaba, ¿no? Claro, si pensamos en Dios así, es imposible. hay que cambiar el concepto de Dios o ir para allá. Pero fíjense nada más, aquí nos vamos a meter en un problema. Hoy en día, la gente que cree en Dios, en un Dios proteísta, pues, tenemos claro por qué y lo que tenemos concierto y la clave, es cierto. Que Dios es el creador del mundo. Dios como creador del mundo. Es decir, la pregunta por Dios es una pregunta científica en este caso. ¿A qué me refiero por científica? El pensamiento científico se puede recibir de una forma muy simple, entender que todo el mundo funciona a base de causa y efecto. Entonces, todo lo que existe tiene una causa. Punto. Hay que encontrarla. ¿Ok? Entonces, si el mundo existe, debe de tener una causa. Ahora, como nuestra mente no es capaz de entender esa causa, inventamos un concepto. Dios. Mi tema es que Dios como respuesta por el origen del mundo, es decir, de la creación, deja más preguntas que respuestas. Este es el que hace el argumento del gran diseño y el gran diseñador. ¿No? El que te dice, no, es que nada más el universo es un gran diseño inteligente, imperfecto, tiene que haber un gran diseñador detrás, un diseñador más inteligente que el diseño mismo. Y digo, claro, entonces tendrá que haber un diseñador más inteligente que el gran diseñador, que haya diseñado un gran diseñador. Entonces, damos un súper gran diseñador que es tan inteligente que necesitas previamente un súper, un ultra, un mega gran diseñador que diseña un súper gran diseñador que diseña el diseñador que diseña el mundo. Pero entonces necesitamos al mundo, un ultra de los diseñadores que diseñan todos los demás, entonces necesitamos al diseñador que no acabamos nunca. Me recuerda un chiste filosófico que los que estamos aquí a estar conmigo ya se lo saben. Está el discípulo con su maestro, en la escena. Entonces llega Dimitri con su maestro y le dice, maestro, ¿dónde está sostenido el mundo? Yo soy maestro y le dice Dimitri es muy fácil, el mundo está sostenido por Atlas. Sí, solo una palabra maestra y Atlas, ¿dónde está? Ah, Dimitri es todavía más fácil, Atlas está firmemente parado, pero capaz de la ruptura gigante. Ah, el Atlético le he encontrado la maestra. Esa tortuga gigante, ¿dónde está? Ah, pues sí, esa tortuga gigante está sobre el caparazón y la tortuga más grande todavía. Tengo otra duda, Mirad, a partir de aquí todos son tortugas. Y de aquí para atrás todos son tortugas. Es decir, Dios, como respuesta por el origen, deja más preguntas que respuestas. y es una tampa mental que ahorita les voy a explicar. Deja más preguntas que respuestas, pero bueno, la verdadera pregunta aquí, porque Dios como pregunta por el origen, tiene que preguntar una cosa, tenemos la idea, nuestra mente lineal, vivimos en un mundo donde todo tiene un origen y un final que sumimos que el mundo mismo debe de tener. Con la idea de que si yo conozco el origen, es decir, la creación y la razón de ser de la creación, entonces puedo conocer el final. Y me encanta el concepto de lo que habrá después del final, bueno, si hay algo después del final, entonces no hay el final. Es como si hay algo antes del principio, pues eso es el principio. Entonces, la verdadera pregunta es si el mundo tiene un origen o si el mundo existe desde siempre. Es como en el tamaño del universo. Solo hay dos opciones, ¿no? El universo o es infinito o tiene límites y si tiene límites está dentro de algo y ese algo solo tiene dos opciones o es infinito o tiene límites y si tiene límites solo tiene dos opciones o está dentro de algo y solo tiene dos opciones o es infinito o tiene límites y si tiene límites está dentro de algo y así. Voy a usar lo mismo. La verdadera pregunta es si existe un origen o lo que nos dice la teología judio-cristiana Dios creó el mundo de la nada. Entonces, hay un origen, el mundo fue creado de la nada pero una vez hubo nada. Los griegos internacionales ellos decían fíjense este concepto es muy interesante aquí va la trata te dicen los griegos de la nada no puede salir nada lo cual como premisa lógica es total de la nada no puede salir nada ok segunda premisa el mundo existe evidente si el mundo existe y de la nada no puede salir nada todo el mundo existe desde siempre lógica pura y sin embargo la mente dice no nuestra mente eso desde siempre no puede con ello ya hay nivel origen y meta pues es muy fácil si de la nada no sale nada y el mundo existe el mundo existe desde siempre entonces llega los cristianos a decir no yo tengo la respuesta el mundo no existe desde siempre eso es imposible ya decía yo el mundo fue creado por Dios de la nada eso viene de la nada nada sale ah es que Dios es un único gente es un único gente podrá sacarnos a hacer la nada entonces Dios llegó el mundo de la nada y Dios de donde salió algo existe desde siempre es trampa estamos diciendo que algo existe desde siempre que dice la astrofísica que era de el pán nos dice hace unos trece mil setecientos millones de años toda la energía de una materia toda la energía del universo está compactada en esta singularidad que de pronto se expande oye y esa singularidad de donde salió estaba ahí desde siempre desde siempre que dice la física cuántica todo es dice lo mismo que el hinduismo y los velas por cierto que dice la física cuántica todo este mundo material es ilusorio ¿no parece cierto? está hecho de átomos que están hechos de partículas subatómicas que están hechos de quarks quarks que no son otra cosa más que lo que es energía compactada es decir lo único real es la energía oye ¿y la energía de donde salió? pues mira no se crean ni se destruyen solo se transforman es decir que existe desde siempre es decir que hay algo que existe desde siempre y todo lo que hacemos es cambiar el nombre le podemos llamar karma le podemos llamar singularidad le podemos llamar mundo le podemos llamar energía pero por alguna extraña razón nos sentimos más a gusto si le llamamos Dios no se por qué es una trampa de la mente todo lo que estamos diciendo es algo que existe desde siempre si lo sumamos a lo que nos dijo Einstein que ya decía los Beds la energía no se crea ni se destruye solo se transforma y nos vamos a lo que decía el Buda todo lo que existe está en constante transformación nada permanece lo cual quiere decir que no tiene origen simplemente se ha estado transformando vaya que una singularidad se expanda es una gran transformación pero la singularidad existía la energía existía lo cual nos lleva al tema a ver si alguna vez hubo un nada nada la nada ni siquiera puede ser pensada aunque tengamos la palabra el momento que tienes la palabra nada ya no hay nada hay una palabra la nada no existe ni existe nunca cuando decimos Dios creó de la nada estamos hablando más bien de que lo que existía era una potencialidad absoluta de todo y de pronto las cosas existen o dicho de otra forma el mundo existe porque había la posibilidad de que existiera lo malo es que esa respuesta tampoco deja contento a nadie a menos que digas y eso es porque Dios y cuando metes a Dios la gente está contenta con la respuesta truco de la mente ese Dios es un concepto es el truco de la mente para que podamos entender un origen de un mundo que no tiene origen es imposible que el mundo tenga origen todo se está transformando la energía existe desde siempre otro concepto que le choca a la mente humana siempre 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 el mundo existe desde siempre y nosotros en el fondo no somos otra cosa más que esa energía este cuerpo que tenemos es una manifestación material de la energía todo y eso vaya gracias a los Vedas gracias a la física romántica la materia es la manifestación de la energía todos los teólogos de todas las tradiciones han se referido a Dios a un nivel profundo como de quien todo surge y a quien todo vuelve eso es lo que hace la materia y la energía esa es la lanza de la existencia de la energía brota la materia existe como materia un tiempo hasta que se disgrega y vuelve a ser energía pero vuelve a rotar como materia existe un tiempo se disgrega vuelve a ser energía vuelve a rotar como materia eso somos nosotros y eso es todo lo que existe la energía manifestándose en forma de materia lo manifiesto manifestándose le llamamos Dios es un bonito nombre lo podemos usar el problema está tan mal manoseado tan mal usado que nuestra mente viene el señor Ramón que cae el universo en lugar de entender que le llamamos Dios al misterio y lo que es que no están los misterios le gustan los problemas porque un problema es algo que puedes resolver y eres más chico si tú no lo resuelves si eso no lo resolvieron entonces tú venga y vas a tratar de resolver el problema en lugar de entender que esto es un misterio no un problema un misterio tiene una característica fundamental no tiene respuesta no tiene solución no es difícil de encontrar simplemente no la tiene lo cual quiere decir que los problemas son para resolverlos y los misterios son para disfrutarlos la vida es un misterio todo lo que hay que hacer es disfrutarlo y entre más estamos preguntándonos por el origen menos lo disfrutamos y si uno es creyente en Dios para tener respuesta por el origen eso no es una mente religiosa es una mente científica es una mente científica que quiere la respuesta a la pregunta por el origen como si tener esa respuesta no existe pero como si tener esa respuesta si hubiera de algo ya así como lo que suele el mundo y ahora que y nada todo sigue igual porque además la ciencia puede explicar el cómo empezó a existir todo podría pero lo que nunca puede explicar es el para qué para qué es una pregunta espiritual para qué es una pregunta religiosa si uno existe ya entendí como para qué y para qué es algo que tiene que buscar uno no es algo que o sea la verdad no es tan barato como para que esté escrito en un libro aunque no es decirlo de los míos en tuyo caso vaya disculpenos pero claro entonces vaya que tenemos aquí justo no para que esta ficha caiga tiene que ser golpeada por esta que tiene que ser golpeada por esta que tiene que ser golpeada por él y quien golpeó la primera ficha pues Dios no tiene sentido no tiene sentido tiene mucho más sentido que el mundo exista desde siempre con todo irracional que eso es pero la razón es un producto de la mente y la mente es un producto de la evolución que nos hace pensar que la razón alcanza para entender la existencia sobre todo si la razón funciona a través del lenguaje y el lenguaje lo inventamos nosotros hace unos 15.000 años que nos hace pensar que una invención de nosotros de hace 15.000 años es capaz de explicar lo inconmensurable que existe desde siempre o 13.700 millones de años como prefiera porque hasta decir que Big Bang llegó hace 13.700 millones de años es un modelo no una realidad porque no existían los años esos años también los inventamos nosotros y es lo que nuestra piedra da a rentar en agua y tal sol con lo cual hablar de que Big Bang llegó hace 13.700 millones de años es una metáfora básicamente bueno el tema de fíjense Dios como mitología pero la mitología como ciencia él es vale preguntarte por el origen de algo es un pensamiento científico preguntarte por la causa de un efecto es un pensamiento científico tú ves llover y dices llueve y llueve por algo o quiero saber por qué esa es una pregunta científica tu respuesta ah porque los dioses lloran ok la respuesta no es la correcta pero la pregunta sí la pregunta es una pregunta científica aunque la respuesta no lo sea entonces cuando nos preguntamos por el origen es un pensamiento científico cuando uno cree en Dios para tener respuesta pero el origen tu mente no es religiosa es científica lo verdaderamente religioso es asumir que no hay origen algo muy importante entender que la mitología no es un montón de cuentos para que los niños se vayan a la cama la mitología son relatos simbólicos para explicar realidades que la mente no puede comprender la mitología es una cosa bien profunda lo malo es que la colectivo es eso en relatos simpáticos de dioses que se rompen la mano contra todos y lo que eso es todas las mitologías son mitología pero no es la cristiana que es religión y es verdad dices ya poco o sea es decir no hubo una lucha de dioses contra titanes pero si hubo una lucha de ángeles contra ángeles y hubo ángeles caído ten serio es decir una mitología es real y la tomas literal y todas las demás la tomas como mitología absurdo hay que ir más allá del símbolo mitológico las mitologías buscaban explicar la realidad última de la existencia pero la realidad última de la existencia dicho de la obra filosófica y muy rincombante la causa causada de todas las causas es algo que la mente humana no puede comprender no a través de la razón de ahí que la mitología recurra a las imágenes y a los símbolos para que nuestra mente pueda ir más allá de lo racional el problema es cuando tomamos la mitología como relato literal lo convertimos en dogma y ahora tienes que creerte en ese momento desaparece por completo es aquí donde les digo que la mitología es una ciencia en el sentido de que se hace el pensamiento se hace la pregunta científica la mitología busca las causas primeras de todo la realidad última lo que subyace a toda la existencia la mitología trata de explicar eso la ciencia quiere encontrarlo la ciencia no lo ha encontrado y la mitología pues eso depende de cómo interprete cada quien el mito pero en una de esas lo han logrado entonces aquí tenemos a nuestros amigos los dios griegos y otros tantos dioses hay que entender entonces lo que les digo la mitología es un pensamiento científico por el que busca causa y efecto la respuesta no es correcta la pregunta sí lo más importante son las preguntas nunca las respuestas ahí es cuando la religión organizada hoy en día mata espiritualmente al ser humano antes de que tú empieces a hacerte preguntas la religión ya te dio las respuestas con lo cual mata la pregunta y si matas la pregunta matas al buscador y si matas al buscador ya no hay nada que hacer en esta vida no hay nada que buscar pero a nivel más profundo la mitología les digo va a respuestas más allá de la lógica la mitología trata de explicar la existencia misma el misterio eso a lo que llamamos Dios y por eso usa símbolos la mitología es una forma simbólica de expresar la realidad cuando nos hablan de que Cronos se come a sus hijos pero Zeus escapa y lo mata y libera a sus hermanos hay un simbolismo detrás o cuando nos hablan de como tenemos a Gea la tierra pero Urán no está acostado sobre ella pero entonces claro se levanta y se forma el espacio y en ese espacio con un recono que es el tiempo y entonces es decir necesitas tierra y aire un espacio un escenario un tiempo así que es una mitología sobre el tiempo y el espacio nada más una mitología sobre el tiempo y el espacio que cada escenario también lo decían los velas lo dijo este y después son lo mismo tiempo y espacio son lo mismo y la mitología veridad lo está explicando pero con relatos simbólicos porque entender que el tiempo y el espacio son lo mismo y que los dos son un producto de tu mente y no una realidad no tiene sentido lógico requieres una mitología que te lo explique si conviertes esa que es como si convirtiéramos esa mitología en relator literal dogma y antes de verte por narices que clonos se comían a sus hijos por favor claro que no pero por alguna razón extraña estamos dispuestos a rechazar todas las mitologías menos una meteocéntrica es que esa mitología esta es la verdad y dices claro que suerte que justo lo que te contaron a ti es la verdad menos una de verdad que Dios debe estar contigo bien importante una cosa lo importante de un relato mítico es el significado profundo vamos a tratar de entender esto es decir hablamos de hace 14 mil años más o menos con la revolución abrícola cuando el hombre empieza a hacerse sedentario y tiene más tiempo de preguntarse cosas y dependemos totalmente de la tradición oral porque no hay escritura y entonces nos pasamos los relatos míticos de generación en generación y los relatos van cambiando van cambiando desde por la cuestión natural de que falla la limón pero también van cambiando porque se van adaptando a los tiempos a la cultura y a las necesidades el relato mítico cambia y no importa porque lo que importa no es el relato sino su significado profundo pero de pronto la humanidad inventó los líderes de la humanidad inventaron la escritura y cuando surge la escritura se muere el mito y nace la religión porque fíjense lo que ocurre venimos contando un mito ya por miles de años para entender sus significados profundos pero ahí tenemos escritura ah entonces para que no se nos olvide vamos a escribir lo que estaba tu madre porque en ese momento estoy escribiendo el relato mítico como lo conocemos hoy yo ya ni siquiera sé cómo se originó y mucho menos cuáles fueron sus transformaciones yo tengo el relato como está contado hoy y de una vez y para que no haya conflicto vamos a ir también dejando por escrito el significado del relato acabamos de notar el mito el relato acaba de quedar ahí petrificado con una realidad y su única interpretación posible también y ahí tenemos la religión esto pasó y significa esto ahora hay una otra cosa la escritura la inventaron los líderes de la humanidad y no la inventaron para sermos libres y siendo todo lo contrario no lo inventaron para compartir el conocimiento sino para el acreditar y todo lo que tenga que ver con Dios la divinidad y las verdades últimas es algo que esas clases dirigentes tampoco quieren compartir por supuesto entonces tomas un relato que se ha transformado por miles de años y lo plasmas por escrito y lo haces inamovible ahí tienes un dogma y ahí tienes una religión organizada y entonces la gente ya no tiene que buscar significados profundos y entonces ya no tenemos nada por eso les digo con la escritura se plasma el relato una sola significación del relato y nace la religión pero nace la religión hay que entenderlo como un sistema de poder porque la religión siempre ha servido para controlar a los seres humanos si no hemos visto eso en 5.000 años de historia no hemos visto nada decimos que Dios es amor y luego nos agarramos a madrazos en nombre de Dios y aunque Dios ha sido el pretexto para la mayor cantidad de guerras y masacres en la historia de la humanidad seguimos pensando que el concepto es indeliblemente positivo cuando algo que ha servido para que nos agarremos a madrazos no puede ser indeliblemente positivo y si entendieramos lo que es Dios también entenderíamos que no hay que pelearnos por ellos es como el que se trata de defender la verdad la verdad necesita que la defienda a su protagonista ahora el problema es que la situación es que los mitos en el pasado vamos a hace 3.000 años o más los mitos interactúan aquí tenemos la torre de Babel en una visión rapidísima de mapas les quiero hablar de la interacción de mitos porque hablamos de que hace 3.500 años el origen de la civilización Mesopotamia Medio Oriente y alrededores toda la humanidad está concentrada delio casi toda y ahí hay un flujo comercial cultural impresionante lo cual implica que los mitos de las diferentes culturas se mezclan todos con todos hasta que todas las mitologías incluyen mitologías en los demás entonces torre de Babel pero primero a ver si le suena esta ley es una leyenda hindú de hace por lo menos 4.000 años que habla de un hombre llamado Ayidyata que era el predilecto de Brahma es decir de Dios pero que no tiene hijos porque su mujer es infértil pero de pronto milagrosamente porque Brahma así lo quiere Ayidyata tiene un hijo y ya que el hijo crece Brahma le ordena sacrificar a ese único hijo y Ayidyata dice pues si Brahma lo ordena yo lo voy a hacer y cuando está a punto de matarlo Brahma se convierte en Paloma y lo detiene y luego le dice cuida bien a tu hijo porque a través de él serás el padre de una gran nación y a través de él nacerá la Virgen que concebirá un jardín divino así es la leyenda de Abraham solo que dos mil años antes es la tradición hindú es decir la revelación de Dios es un tanto pirata ¿quién dice? pero bueno la creación en la mitología persa a Ur-Masa el dios del maseísmo también llamado Ormuz le promete felicidad eterna al primer hombre y a la primera mujer pero un demonio en forma de serpiente es enviado por Arimán que es el demonio en el maseísmo para persuadirlos de que él Arimán es el verdadero dios repartidor de los bienes entonces esta pareja adora a Arimán él les lleva unas frutas ellos comen las frutas y les aparece la felicidad no se podría parecer más al mito de una manzana donde por cierto nunca aparece una manzana pero esto es 1500 años antes de que se escriba la Torah judía en el cual hay algo de verdad la creación en Mesopotamia estamos hablando de algo que fue escrito en el siglo 26 antes de nuestra era o sea hace casi 5000 años el universo se creó de un mar primigenio y el dios del aire las tormentas lo dividió en cielo y tierra y lo contuvo todo dentro de un don que es la bóveda celeste que contenía el cielo y los astros de los cuales en mil destacó el sol y la luna para alumbrar el día y la noche debajo de la tierra quedaron los demonios luego quedaron encima los hombres que estaban abrientos y por eso en li creó animales para alimentarnos muy parecido el relato de la creación ahorita vamos a ver otros relatos de creación de la otra vez no es que sea una biblia pirata por supuesto quiere decir que los mitos interactúan y el diluvio esto me encanta también en el poema de Hilares hace cinco mil años está la historia de que los dioses deciden exterminar a la humanidad como un diluvio pero el dios Enki no está muy de acuerdo y entonces le revela y entonces le revela a un apishtín o el yusra es que va de una nutrición va a llorar siete días con sus noches entonces hace una embarcación para salvar la semilla de la humanidad y de todas las criaturas vivientes llueve siete días y siete noches hasta que deja de llover un apishtín le deja a los dioses y le deja de la inmortalidad ahí está el diluvio esta noche escrito hace cinco mil años antes de que existiera siquiera el lenguaje hebreo o el lenguaje arameno lo cual quiere decir que la Biblia como la conocemos nosotros recogen los mitos es un pueblo que va recogiendo y reorganizando los mitos de los lugares en los que viven porque los mitos son para explicar realidades trascendentes no importa si lo tomas a alguien más el tema es entender lo que el mito quiere decir ahora convierte esto en relato literal convierte en un dogma tienes un origen para niños de siete años ahora por qué se da esta interacción de mitos un breve repaso en mapas del medio oriente el origen de la civilización humana aquí está los sumerios en el sur de lo que hoy es Irán alrededor del 3500 antes de nuestra era ya habían fundado aquí algunas ciudades desarrollaron escritura y ya habían empezado a plasmar por escrito mitos que se venían contando desde tiempo atrás pero resulta que más adelante por ahí del año 2340 hacen cuenta Salabón líder de los acadios llega desde el norte e invade a los sumerios y claro ahora se mezclan sumerios con acadios se mezcla la cultura sumeria con la cultura acadia se mezclan los mitos sumerios con los mitos acadios ¿no? esos sumerios y acadios construían este tipo de edificaciones esta la pueden visitar ustedes hoy en día en Irak dicen que hay vuelos baratos para llegar a Irak últimamente pueden ir al sur de Irak a donde era la ciudad de Ur y ver estas ruinas que se supone que se veían así cuando uno ve que estas eran las construcciones comunes de esta zona del mundo pueden entender un poquito más la naturaleza que no es otra cosa más que un sigo gatsunei no es el intento de llegar al cielo y ese Dios con un poco autoestima que ah quieres llegar al cielo entonces te separan hasta el cielo entonces tenemos claro que ese es un mito que busca explicar algo más profundo no solamente el hecho de que haya varios idiomas nos explican cosas más profundas todavía ¿no? pero bueno imagínense esta zona aquí fue el diluvio universal hay toda la gente buscando pruebas en que existe y no toda la tierra y no hay diluvio en los mayas que hace dos mil años es para esto pero bueno a ver entendamos que hace seis mil años el mundo terminaba aquí en un mar terminaba aquí en unas montañas terminaba aquí en un desierto y terminaba aquí en otro mar esto es el mundo y ese mundo gira en torno a dos ríos con un montón de zonas arbustres que se alimentan de los ríos y las lluvias en el que se hará el sur de tu vida cualquier año que lleve un poquito de más esto se desborda se inunda todo el delta del Tigre y el Éufrates se inunda el mundo es como con los mayas a ver hasta la fecha el mundo se inunda cada rato cada dos años hay un huracán y Tabasco queda bajo agua si tu mundo está bajo y no conoces nada más acabas de tener un nivel universal entonces aquí tenemos un nivel universal hechos que tal vez pasamos pero en el rato mítico se busca explicar cosas más profundas pero mi tema es que entendamos que por un lado sin exenciones que se salga en esta zona luego Egipto que crece y llegas a esta zona con sus propios mitos que se van a mezclar con los mitos locales fíjense aquí tenemos como estos imperios se mezclan el imperio de los hititas los asidios los cananeos que dominan toda esta zona Egipto que llega hasta acá contra el imperio babilónico que llega hasta acá que a su vez tiene contacto con el imperio persa y todos tienen contacto cultural y comercial por lo tanto sus mitos no dejan de mezclarse unos con otros luego agreguen a los griegos que se expanden por todo el Mediterráneo pero empiezan también a habitar esta zona de acá aportan parte de sus mitos toman parte de los mitos vuelven a reacomodar toda la mitología luego imagínense que los persas estaban contenidos acá con su religión masiísta y sus mitos de la creación los persas y el masiísmo una religión que viene del 1700 antes de nuestra era básicamente te hablan de un solo Dios omnipotente omnipresente omnisciente suma bondad que crea el mundo que crea la humanidad y que habrá un juicio final donde castigará a los humanos es igualito el cristianismo 1500 años antes de Cristo y este dios aún más tiene un hijo Mitra a través de una mujer vieja y estos persas que estaban contenidos acá de pronto llegan hasta el mundo griego pero lo más importante estos persas llegan a esta zona donde ya se había mezclado lo asidio lo mitita lo babilonio lo acadio con lo egipcio con lo griego y ahora con lo persa y luego viene el contraataque de Alejandro Magno vamos a llevar la cultura griega a todo este lado entonces seguimos mezclando los mismos mitos de que todas las mitologías sean bastante parecidas porque acaban prestándose dioses unos a otros en un concepto donde el mundo de los dioses son nacionales es decir si yo llego en Canán bueno en Canán el dios dominante es Baal entonces yo le doy un cuento a Baal ahora yo no soy de Canán yo vivo en Persepolis pero voy a ir a Canán porque soy comerciante antes de salir de Persepolis le hago una ofrenda a Urmaza porque es el dios en Persepolis pero llegando a Canán le hago una ofrenda a Baal porque es el dios de Canán es decir los dioses tienen jurisdicción territorial en esa época es decir existen todos los dioses y a nadie le importa el monoteísmo nos trajo una intolerancia religiosa total solo hay un dios es el mío se le venera como yo digo y te mato sino en esta época se matan por otras cosas desde luego pero no por dios porque el tema es hay muchos dios que es cada quien venera el suyo no pasa nada absolutamente entonces bueno el tema es se mezcla lo babilónico con lo egipcio con lo persa con lo asirio con lo af todos los mitos de las primeras civilizaciones de la humanidad todos se mezclaron en esta zona que a su vez tiene contacto con el norte de el mundo entonces aquí lo que tenemos es una conferencia de culturas y por lo tanto de mitos impresionante y aquí tenemos a un pueblo relativamente errante un pueblo hebreo que nadie sabe dónde es original pero cuentan que Abraham salió de Ur que llegó a Canán dominaron dominaron esta zona que luego estuvieron en Egipto que luego regresaron que luego los conquistaron y se los llevaron a Babilonia que algunos acabaron en Persepolis luego algunos regresaron es decir que el pueblo hebreo además de que en esta zona del mundo están juntando todos los mitos el pueblo hebreo además es un pueblo errante en esta zona del mundo donde se conjuntan todos los mitos de ahí que no se haga extrañar que cuando el pueblo hebreo por primera vez se escribe que es en el siglo VII antes de nuestra era cuando escriben la Torah del Antiguo Testamento pues escriben tomando como base todos los mitos que conocen y adaptándolos a su realidad lo cual está bien para ellos les explica su realidad lo que está terrible es que el día de hoy sigamos basándonos en eso es decir vivir en el siglo XXI humano industrializado con las ideas de los beduinos que no es cierto del medio oriente de hace cuatro mil años pues por eso vivimos tan neuróticos ahí me encanta esta idea de no puedes tener sexo hasta que te cases te casaban a los catorce entonces ellas me aguanto y luego ya tienes catorce ya te andas te casas ya tienes sexo entonces cuando te casas y hasta que la muerte lo sepa es como quince años más ahí me la sirvió traigas del siglo XXI tienes cuarenta mil tengo cuarenta años y no me he casado y no sabe que urgencia tengo para ser casado como no me he querido del infierno entonces estoy volviendo loco y luego la gente que a los cuarenta digo bueno ya me caso me caso pues no por amor sino que ya me voy entonces me caso y es hasta que la muerte lo separe en la madre cuarenta años más esos valores de hace cuatro mil años no vienen al caso hoy es como la virginidad como virtud en ese entonces lo imponen porque hacemos intercambios de mujeres entre los pueblos y la única forma de garantizar que su hijo es mi hijo y por lo tanto mi heredero es que me llegue mi heredero entonces impone la virginidad pero ya luego pretender que Dios que es el creador de todo el universo con cien mil millones de galaxias cada una con cien mil millones de estrellas le interesa cuando tiene sexo es verdaderamente estúpida más si le agregas uno y le importa además como y contra quien y por donde porque la respuesta si eres que este Dios bondadoso arma un drama y decide destruir Sodoma y Gomorra porque no le gusta cómo cojan las personas pero te aman son conceptos ese no es Dios en fin y luego imagínense que todo esto que se desarrolla en esta zona luego llegan los romanos que dominan todo esto dominan a los griegos pero en lugar de imponer lo romano en lo griego los griegos son tan avanzados que los romanos toman lo griego que a su vez ya tenían el conjunto de todo y en ese contexto nació el judaísmo y en ese contexto nació el cristianismo como quien dice la mitología la mezcla de mitos mesopotámicos interpretada por el pueblo hebreo se llama judaísmo la mezcla de mitos mesopotámicos interpretada por el pueblo romano se llama cristianismo y la mezcla de mitos mesopotámicos interpretada por el pueblo árabe se llama islam eso mismo la misma mitología tres interpretaciones diferentes pero tienen por eso la misma historia de la creación por eso genera el mismo Dios tienen las mismas escrituras que generan exactamente lo mismo tienen los mismos profetas que generan Moisés que nos manda es el mismo Dios porque es la misma mitología con interpretaciones distintas convertir la mitología en norma eso es tonto el mito de la expulsión del paraíso por ejemplo lo canta lo podemos dejar como Adán Eva la serpiente la manzana o entender la profundidad que hay ahí la tarea que cada ser humano tiene aquí y ahora en esta vida es volver al paraíso y no cuando te mueras es volver al paraíso ahora en esta vida que no se nos olvide cuál fue el árbol que probó Eva el árbol de la conciencia perdón no hay un simbolismo ahí en lugar de un relato literal es que es el uniceo el árbol de la conciencia no existe cosa más compleja maravillosa milagrosa y misteriosa que la conciencia el hecho de que existamos y nos demos cuenta lo cual nos genera el miedo primario y el asónico primario por supuesto y las dudas primarias dices en la madre existo y te queda claro dejaré de existir entonces piensas que hay que hacer algo en ese inter a lo que llamamos vida y es que hay que volver al paraíso los animales nunca fueron expulsados del paraíso ¿sabes? ellos siguen viviendo pero un día que tenga miedo ven una vaca o una jirafa y las jirafas viven en el paraíso entonces la jirafa ¿qué está haciendo la jirafa? nada está siendo jirafa ¿qué más va a hacer? ¿a qué hace jirafa? ¿qué no le gusta? ¿qué le molesta? es jirafa vive en la serenidad y en la plenitud total de la existencia con el detalle de que no lo sabe los únicos seres capaces de captar esa serenidad y plenitud somos nosotros pero para eso evitar nuestras tormentas mentales eso es verdad la conciencia con la conciencia desarrollamos la idea del yo el tema es ahora no te apedes a tu idea del yo y usa tu conciencia cuando Jesús dice al final el último mensaje Dios perdónanos porque no sabe lo que hace habla de toda la humanidad se llama la conciencia del único pecado no sabemos lo que hacemos porque vamos repitiendo condicionamientos y caupas de constructa vivimos en la conciencia total pero en un mundo creado con un Dios totalmente amoroso el único pecado sería ser feliz y resulta que la gente que sigue las religiones no es necesariamente feliz podemos ver aquí un relato con un significado profundísimo o podemos pensar que Dios creó a Adán y a Eva y les puso una trampa porque también creó a la serpiente y también puso el árbol y también agarró a Adán y le dijo Adán mira ese árbol así imagínate a Dios que llega a Adán como a todo el traigo bien señor ya se va el árbol oye muy bien oye Adán fíjate tal vez tú ni siquiera te habías percatado de ese árbol que está ahí pero quiero que lo veas muy bien ese que está ahí al centro ya lo viste si lo pide y ahí lo puedes comer eso es trampa a partir de ese momento Adán experimenta la angustia oye pero si que pasa si lo hace con este pues Adán no puede saber lo que es la muerte si vive en el paraíso primera cosa que lo cuadra y luego que llega la serpiente que nunca es identificada como el demonio en la Biblia solo es la serpiente y le dice no Dios te mintió no vas a morir Dios sabe que si comes el fruto de la conciencia se te abrirán los ojos y serás como Dios ojo esa es la frase célebre de toda la Biblia no iría a girar en torno a eso se desabrirán los ojos y serán como Dioses es decir si desarrollas conciencia y despiertas eres como Dios y la parte que ya nadie lee de la Biblia cuando finalmente comen la manzana llega Dios hace un berrinche cósmico los expulsa del paraíso y a que se van se queda Dios haciendo un sobreloquio y Dios se dice a sí mismo he aquí que el hombre ha probado el fruto del conocimiento se le han abierto los ojos y ahora es como nosotros lo dice Dios en la Biblia es decir que la serpiente no mintió y que Dios hable plural detallito ahora es como nosotros la serpiente no mintió pero detrás de este relato mítico hay toda una enseñanza sobre lo que es la conciencia que decimos que vamos con el relato mítico ya no tenemos conciencia o es no a mi me encanta el mito del apocalipsis esta idea de que habrá un final de los tiempos y una batalla final entre el bien y el mal los jinetes del apocalipsis ahí no nos da más esta versión de la batalla Dios contra el diablo a dos o tres caídas sin límite de tiempo déjenme decirles que si hay un apocalipsis es mucho más probable que sea así y no nos va a causar de Dios ni diablo nos vamos a causar de nosotros porque aquí hay un gran mensaje simbólico por supuesto porque es mitología lo tomas como literal pues a todo el mundo le vale madre porque en tus dogmas tienes la idea de que al final de los tiempos es decir maurita habrá una batalla entre el bien y el mal y decir entre Dios y el diablo pero para que ver ahí y pues ojalá la de Dios que bueno si Dios es creador y omnipotente obvio va a ganar la batalla ocurre no va a ocurrir ocurre la batalla está ocurriendo y la está ganando este güey con todo porque nosotros generamos esto la batalla yo le llamo entre el bien y el mal yo le llamo la batalla entre el ser y el ego es decir tu conciencia y tus impulsos egoístas y la batalla se libera aquí y ahora y el campo de batalla somos nosotros prácticamente nuestra mente y de nosotros depende que gane nuestra conciencia de ser con nuestros impulsos egoístas y hasta la fecha los impulsos egoístas van ganando con todo y estamos tan despreocupados porque pensamos que esto va a pasar al final de los tiempos y es bronca de Dios y ya sabrá Dios lo que hace si puede creer el universo con el Padre pero la madre de Dios esta batalla de verdad ocurre ocurre aquí y ahora ocurre en nuestra mente y es la que puede terminarlo nosotros es lo que no nos damos cuenta y no lo consideramos tan grave pero la fuerza más destructiva del universo se llama ego por el ego somos capaces de hacer lo que sea de destruir lo que sea de aniquilar lo que sea de pelearnos con quien sea para que el ego se sienta bien mientras nosotros no dejemos de sucumbir a nuestros impulsos egoístas la batalla se está ganando de este lado está en medio existe existe son nuestros impulsos egoístas representados de forma simbólica en la conferencia de Mesquén que es el rostro sonático de Dios pues justo nos va a hablar del concepto de Satán para que entendamos todo lo profundo que hay en el concepto de Satán que es maravilloso la religión de la religión es una cosa maravillosa ya veremos en fin entonces es mucho más probable que sea así digo yo y otro tema muy importante es que en general nos cuentan que tuvimos una evolución religiosa del politeísmo al moniteísmo lo cual no es una evolución religiosa es una evolución política varios dioses varias castas sacerdotales el poder distribuido un solo Dios solo yo hablo con él todo se chinga yo mando de eso se trata sin embargo resulta que la primera religión de la humanidad de las civilizaciones en esa zona fue monoteísta el antiguo Mesopotamia había un Dios simple y abstracto que era considerado la causa de todo y coloquialmente se llamaba Dios del Cielo y se llamaba Dios del Cielo y este él es el primer Dios del pueblo abrigo de ahí que todos los nombres que acaban con él como todos los arcángeles porque son el algo de Dios Rafa el Uriel Miguel Gabriel todos tienen que ver con Dios este es el Dios primario y es el Dios de todo la mente humana que le encantan las cosas complejas y no las simples digo no pero aquí hay muchos efectos tiene que haber muchas causas inventamos muchos dioses pero luego la sociedad necesita orden y jerarquía entonces en la mitología le dimos orden y jerarquía a los dioses pusimos a padres de los dioses y los padres de los dioses con el paso del tiempo se convirtieron otra vez en un solo Dios porque digo la imagen del Dios Padre es Eos propiedad por donde lo vean entonces claro luego este Dios primario estamos hablando con otros dioses que hay en el originario y llegamos al politeísmo pero la primera historia y la identidad y no piensa de Dios como un ser creador es la fuerza que hace que todo exista nada más es totalmente abstracta no le están dando ninguna característica y detrás de la idea monoteísta ojo con esto porque esto habla de lo que somos como humanos ¿qué hay detrás de la idea monoteísta? por un lado el hecho de que hay un hecho contundente para cualquiera que observe hay fuerzas detrás de la existencia es decir la existencia existe porque hay una fuerza que hace existir o la llamamos energía o sea hay una gran fuerza lo siguiente que sentimos después de entender que hay una fuerza que anima toda la existencia sentimos asombro ante lo poderoso e intangible de esas fuerzas que sabemos que están ahí pero no sabemos ni cómo ni dónde y eso nos asoma lo siguiente que tenemos como paralelo es el miedo ante esas fuerzas son más poderosas que yo y los seres humanos egoístas como somos terminamos en hay que intentar controlar esas fuerzas hay que encontrar el origen de la religión antes de llegar al tema de control la gran obsesión humana que está destruyendo el mundo aquí la religión es animista es decir asumimos que hay ánimas espíritus lo que anima cada cosa de la existencia una fuerza que anima al bosque que anima al árbol que anima a todo aquí ya le llamamos chamarismo es cuando sirven los primeros ministros de culto los primeros que dicen si hay fuerzas y yo tengo contacto con ellas que es un intento de controlar estas fuerzas o de controlar a las personas si no vas convencer la secret que controlas estas fuerzas tenemos el origen del chamanismo entonces la mitología simbólica todo lo que intenta es tratar de hacer entendible lo inentendible lo inestable a través de siglos chamanismo primera religión organizada es el intento de simbolizar y representar esas fuerzas para tener control y poder y aquí vemos la religión como política lo que ha sido siempre las religiones organizadas siempre han terminado siendo política es otra cosa que deberíamos de saber estas tablitas que ven aquí del siglo 25 antes de nuestra era son probablemente el primer texto no sabemos si es el primer texto escrito por algún ser humano es el texto más antiguo que se conserva se le conoce como el enuma erish y el enuma erish es el relato sumerio sobre los dioses contra el caos a los seres humanos nos gusta el orden el caos las civilizaciones tienen que pasar del caos al orden y hay que en todas las mitologías se haga tanto énfasis en el paso del caos al orden y aquí justo es un poema de como los dioses luchan contra el caos y muy en resumen se los cuento todo pero fíjense que interesante lo que dice el enuma erish es que los dioses surgieron en pares y eso es porque el enuma erish los que vivieron seres humanos con mente binaria por eso los dioses surgieron en pares pero fíjense de una sustancia cosa divina que existe desde siempre si los dioses no son el origen fíjense que interesantes dioses parejas de dioses ¿no? Lama y Lama son agua o tierra pero mezclados sedimentos el origen de toda vida ¿no? Anshel y Tishar representan el agua y la tierra sobre todo como horizonte y luego An y Ea representan el cielo y la tierra separados igual que en el Génesis entonces es el mismo tipo del Génesis de Dios para el agua de la tierra los océanos el firmamento caerá en el horizonte es lo mismo y luego Ea tiene un hijo llamado Marduk conocido como el dios en orden un dios solar que lucha contra el caos y después ya que tiene el mundo organizado crea a la humanidad pero crea a la humanidad como polvo de los dioses derrotados para dejar una cosa muy clara lo humano contiene lo divino algo que traen todas las mitologías desde la mitología judio-cristiana con el sopro divino que Dios infunde al barro hasta las mitologías de Shikad o con Quetzalcóatl sangrando su pene para mezclar la sangre divina con la pasta con la que va a ser el hombre siempre hay un tema de que en el hombre reside lo divino si en el hombre reside lo divino no hay separación en ella no hay separación entre lo humano y lo divino entre lo mutano y lo profano no necesitamos una metafísica que nos hable de un aquí y de un más allá y por lo tanto no necesitamos una revelación si somos parte de lo divino como dicen todas las mitologías no hace falta una revelación hace falta una introspección para encontrar a Dios porque ahora tenemos que hablar toda causa contiene a su efecto eso es odio pero todo efecto contiene a su causa es decir una semilla contiene al árbol y el árbol contiene a la semilla es decir que si entiendes el efecto entiendes la causa nosotros somos el efecto si nos entendemos a nosotros entendemos a Dios contenemos lo divino según todas las mitologías hasta que llegó el cristianismo a decir no que mi madre aquí hay una revelación y te apegas a lo que dice la revelación con el tema de que Dios se le revela a los profetas como en un idioma que idioma habla Dios según yo adameo latín griego y árabe que idioma habla Dios ya en serio el idioma es una creación humana si Dios le quisiera si hubiera un Dios de este tipo que le quisiera revelar algo al hombre solo se lo podría revelar a través de palabras y una vez que Dios usa las palabras lo que está diciendo ya no es ni divino ni sagrado ya es humano ahora si moramos no es Dios y es omnipotente le concede a Moisés el don de captar más allá de las palabras la realidad divina entonces baja Moisés ¿qué creen que me dijo Dios? ¿qué? no sé cómo transmitirlo entonces tengo que bajarlo a palabras y ya otra vez no fue revelación esto de la revelación sirve para decir Dios allá tú acá y para hacer lo que hacen las religiones desde entonces y hace falta un intermediario entre tú y Dios y ese intermediario soy yo no hace falta un intermediario lo humano contiene lo divino no hay necesidad de una revelación y hasta agregué otro detalle es cuando inicia la civilización los mitos se vienen contando desde antes de la civilización ¿no? ya cuando tenemos civilización me refiero a construcción de ciudades con jerarquías sociales organización orden etcétera toda civilización depende del orden es en estas civilizaciones en las que se desarrolla la escritura y quedan plasmados por escrito los mitos ¿no? entonces en el inicio de la civilización es muy importante que la mitología sirva también como explicación justificación y veneración del orden porque toda la civilización depende de esto del orden una mitología que te hace entender que hay un orden aquí porque hay un orden allá pero eso es una cuestión política no religiosa la civilización necesita gente ordenada no gente plena dichosa y feliz entonces nos basta con que se crean mitologías sobre el orden y de ahí que yo te haga siempre mitologías donde los dioses ponen orden de lo cual se deriva que hay que seguir haciendo año tras año rituales que conmemoren el hecho de que los dioses pusieron orden en el caso de los aztecas sacrificios humanos por ejemplo y perdón quien no quiera ver en el sacrificio humano un método de control social y de guerra contra otros pueblos pues bueno pero tienen un pretexto religioso que es como que Tzalcóatl le dio vida al hombre con su sangre lo único divino que el hombre le puede ofrecer a los dioses es su sangre pues por eso hay que matar a gente y ofrecerse a los dioses pero es para darle vida al universo y mantener el orden bueno todas las mitologías de todos los pueblos incluyen esa veneración del orden porque la religión una vez que el mito se quedó por escrito y se convirtió en religión se convirtió en política y en una cuestión de control social toda civilización depende del orden por eso toda mitología al civilizarse es decir quedar por escrita se convierte en una religión dogmática doctrinal y ritual que ya no acepta cambios porque si hay cambios no tenemos orden y los dirigentes de la humanidad desde sus orígenes hasta hoy están obsesionados con el control y el poder si los mitos se siguen cambiando interpretando y cada quien encuentra ahí lo que quiera no hay orden ni poder ni control posible es decir que un Dios un concepto de Dios generado en la civilización es necesariamente un Dios que tiene que ver con el control social por eso casualmente los pecados y los delitos siempre iban de la muerte casualmente es pecado todo aquello que el Estado considera delito cuando te pones a ver la historia del infierno desde los infiernos creados por Platón los inframundos griegos el infierno según Lucrecio el infierno de los romanos quien se iba al infierno el que delinquía contra Roma mira nada más es control social el infierno ya en la tradición judio cristiana propiedad el infierno es la cárcel de la edad media si de aquí necesitamos poner orden y como no tenemos poder suficiente para poner orden te meto una idea en tu cabeza para que te ordenes tú solito hay un Dios lo ve todo es omnipotente y te va a mandar al infierno si no me haces caso y la gente se lo cree decía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad ojalá que hoy estuviera razón una mentira repetida tres o cuatro veces se convierte en verdad si hubiera que repetirla mil veces no sería mucho mejor ¿no? ahora todo este mismo mito de estos dioses babilónicos y Marduk que derrota la causa en Canaán a donde llegan los hebreos es el mismo mito solo que el dios es Baal no es Marduk pero es lo mismo es una divinidad solar por cierto todos nacieron el 25 de diciembre es otra casualidad ¿no? y Baal derrota la libertad que si ya aparece en la Biblia es el caos ¿sí? es decir que en el mito que van haciendo los hebreos en Canaán si tenemos un dios ordenador del mundo y creador de la humanidad que originalmente es Baal y este es el contexto abrámico no les digo de Abraham porque es cierto su nombre simbólico pero Abraham sería dos mil años antes de nuestra era de hace cuatro mil años entonces el contexto abrámico es justo entre estos mitos sumerios de Marduk que en Canaán más al norte son los mismos pero el dios se llama Baal ¿sí? ahora probablemente el dios al que ordenaba a Abraham era el dios primario de los sumerios él y de ahí que insisto todas las terminaciones él en lo que tiene que ver con dios sin embargo el dios de Jacob es una mezcla de Marduk con Baal y sin embargo el dios de Moisés no es ninguno de esos el dios de Moisés es Yahvé con un detalle es un monoteísmo nacional es decir hay más dioses pero nosotros solo tenemos a uno y solo veneramos a uno es decir es un tema de la idea el Yahvé de Moisés acaba siendo una síntesis de todos los mitos anteriores diseñados para darle identidad al pueblo hebreo bien por Moisés y ese pueblo hebreo mal por los que en el siglo XXI siguen tomando eso como religión por piedad no tiene sentido lo hizo Moisés para ordenar al pueblo hebreo ahora cabe señalar que Baal era un dios de fertilidad y Yahvé era un dios de guerra y no olvidemos que el pueblo hebreo tuvo que hacer un pacto con Dios y mientras Moisés habla con Yahvé en el Sinaí los hebreos están venerando a Baal es decir que los hebreos tienen que elegir entre un dios de la fertilidad y un dios de la guerra que es con el que se queda porque es un pueblo errante es por lo tanto un pueblo que invade que no se nos olvide que la famosa tierra provertida nunca estuvo vacía esperándolos siempre estuvo llena y la Biblia lo cuenta muy claro después de los libros de Moisés el libro de Josué es llegaron los hebreos a romperle la madre a todo el mundo por eso se queda con un dios de guerra no con un dios de la fertilidad todo está muy bien para el contexto en que los hebreos hicieron todo esto era necesario terrible plasmarlo por escrito decir que es palabra revelada de Dios y basarte en eso en el siglo XXI en lugar de entender la mitología profunda que hay detrás es una imagen de él junto con Inanna pareja primaria este es Marduk este es Baal todos antropomórficos se parecen bastante estos son los primeros dioses de Mesopotamia y en estos dioses y en esa mitología está basada el judaísmo y el judaísmo y el islam en el siglo XXI en la idea de que estos son poderosos y crean el mundo y bueno hace rato les decía que si todos si el humano continúa lo divino no hace falta la revelación por lo tanto hay que entender que la revelación es más bien un tema de sometimiento y el monoteísmo un tema de control político o sea la idea de yo hablo con Dios ustedes no solo yo en esa misma época en Egipto hubo un intento similar cuando el faraón Aminofis IV se cambia de nombre a Akenatón y decide que ahora solo se le rinde culto a un dios Atón ¿por qué? porque había muchos dioses muchos grupos sacerdotales el poder muy dividido que hace Aminofis IV y dice ahora me llamo Akenatón hay un solo dios es Atón me invento la nueva capital Debas y aquí solo mando yo porque solo yo hablo con Dios ¿qué pasó? que se le revelaron los sacerdotes y al final esto no funcionó pero era muy claro el intento de establecer el monoteísmo como un intento de tener más poder el monoteísmo es un tema de poder y el monoteísmo es el origen de la intolerancia religiosa cuando había muchos dioses nadie se mataba por ellos desde que solo hay muy bien una sola forma de venerarlo en la madre ¿cómo nos hemos matado? con esa idea abstracta como pretexto ahora prácticamente para terminar el tema de si la ciencia tiene que ir en contra de la religión hoy en día es lo que casi todo el mundo piensa los científicos lo piensan los religiosos lo piensan nunca estuvieron peleadas eso es una cosa que es muy importante entender en el mundo antiguo fíjense lo interesante en el mundo antiguo los filósofos religiosos y místicos eran científicos finalmente Demócrito Demócrito ahí le debemos la teoría atómica finalmente ¿qué decía Demócrito? algo que hizo Demócrito toda la existencia son átomos flutando en el vacío por eso toman todas las formas que toman y por eso las cosas existen un tiempo se desgregan y dejan de existir justo lo está diciendo Demócrito Parménides y Heráltimos hablando del ser Arquímedes que finalmente hace es uno de los padres de la física Pitágoras de la matemática Platón que le entra un poco a todo es decir que los filósofos religiosos y místicos eran científicos en el mundo antiguo en el mundo moderno siglo XVI XVII XVIII los científicos eran místicos como Jordano que cuando están discutiendo este tema estoy ya como Copérnico si el centro del universo es la tierra no el sol y llega Bruno a decir no pues ni la tierra ni el sol ni nada el universo no tiene centro porque no tiene dimensiones qué melo por supuesto qué melo bueno Newton que es una mente brillante que nos deja las leyes de la termodinámica que nos deja la gravedad pero estaba convencido de que Dios creó el mundo el 24 de octubre del 4004 a.C. a las 6 de la tarde y eso porque es un conteo de generaciones bíblicas y su gravedad no le alcanzaba para entender por qué el sistema solar no colapsaba sobre sí mismo y al final como complementa su teoría pues cada X tiempo Dios mete mano para ordenar y a nadie le hacía ruido es decir es un hombre de ciencia que no por eso deja de ser un hombre religioso que está buscando el origen de todo la causa de todo lo que es suya sea la existencia y mezcla misticismo con religión con filosofía con ciencia de lo que se trata es de entender lo que subyace a la realidad la guerra entre ciencia y religión se la debemos a los ilustrados la ilustración es el movimiento intelectual político filosófico del siglo XVIII que nos dejó a la revolución francesa y que empoderó a los mercaderes que siguen sin perder el poder la ilustración es todo un discurso científico filosófico de parte de la burguesía para derrocar al antiguo régimen que es la monarquía la nobleza que se sustentan en la iglesia y en las ideas de Dios entonces cuando los ilustrados estos burgueses comerciantes aspiran a tomar el poder ellos desarrollan un esquema de conocimiento distinto a la religión que es la ilustración y derivado de ello la ciencia y entonces echan a pelear la ciencia contra la religión porque lo suyo es un discurso político lo que quieren es tomar el poder y necesitan desprestigiar el discurso de los actuales poderosos entonces nunca hubo un pleito entre ciencia y religión lo inventaron los ilustrados en el siglo XVIII se mantuvo todo el siglo XIX y el siglo XX y lo que me encanta de la física cuántica en el siglo XXI es que es la paz entre la ciencia y la religión porque la física cuántica de verdad dice lo mismo que los Vedas el tema es que los Vedas fueron escritos hace seis mil años o cinco mil años y la física cuántica es de finales del siglo XIX y dicen lo mismo hablan de un universo indeterminado donde todo es impermanente donde todo se está transformando donde todo el mundo material es una ilusión y lo único real es lo que permanece por siempre que es la energía que la física es una línea adentruables con la forma que lo centre que hay que es no nymora